No os preocupéis, ya os veo a tope a todos, ya lo levanto yo esto, ya me encargo yo de levantar esta mierda. Buenas. Bueno, pues nada, venga, vamos a comenzar, que ya es hora. Comenzamos el nuevo programa de Bisbelica, el número 25 de toda la muchachada flipada. Gracias por ver el video. Hola y bienvenidos, un saludo de quien nos habla, de Bizarribas, a toda la muchachada flipada y a toda la muchachada volada que nos escucha. Así que conmigo tenemos a Riosalido desde Valencia en un hotel con esa resolución de cámara de seguridad. Amun, chavales, aquí estamos en Valencia y espero que no me pase lo que aclimito y me deje toda la pasta cuando viajo a las 4 de la mañana. Cera, canto. Aquí estamos una noche más, he hecho una braga, pero aquí estamos. Qué sacrificios hay que hacer para estar en la antena. La gente no se da cuenta de esto. Yo tenía que estar en las grecas hoy. Fíjate. Cago en la leche. Y ahí está hablando de beberones. Tiene las grecas montadas en casa. Sí. Sí, sí. Vaya dos, vaya dos. Y está montando el follón en casa de Calino. Cuéntanos, Calino. Lo oís, ¿no? Lo oís. Sí, sí, sí. Se oye por ahí. El enano tiene mucha más juerga que estos tres. O sea, un día lo ponemos a él a grabar porque ahí lo tenéis gritando. Son las 10 y 10 de noche. Llevamos un año intentando que duerma a las 9 y es imposible. Lo hemos anunciado. Ay, perdona. Quería que habías acabado. Suelta, suelta. Ya no hay más que decir. Sí, sí, sí. No, que si lo oís que es él gritando, que no pasa nada, que ya. Perdona, me quería que habías terminado. Bueno, pues eso. Hoy vamos a sortear un Coman and Colors Antigüedad recién sacado de Debir. Calentito, calentito. Solo entre suscriptores. Nos vamos a poner duros con eso también. Porque todo el mundo lo hace así. Así que no vamos a ser tan tontos de ir regalando los juegajozos que nos entregan las editoriales para que vengan aquí. Exactamente. Así que solo a quien nos apoya podrá participar en el sorteo. Y en 15 días... Dentro de 15 días, Seki Gajara. Por una suscripción, dos opciones. Ya sabéis, chavales. Dejaros ahí la suscripción del Prime, esa que tenéis ahí, para que lleguen los paquetitos a casa. Dejaros la panoja. Y nada, bueno, pues hoy, como siempre, vamos a hablar un poco de novedades. Así que lo primero, pues comentar las dos novedades que ha publicado Debir. Por un lado tenemos el Coman and Colors Antigüedad, que es el primero de los Coman and Colors que se publica en español, aunque ya hay más anunciados. Duit Gaines también anunció el Napoleones, todavía no sabemos nada. Y... No sé si hay alguno más. No, no hay más. No, en Castilla, no, no. Coman and Colors es una serie de Richard Borg, que es para dos jugadores, y muchas veces se recomienda porque son juegos como de iniciación, ¿no? Es decir, si te quieres iniciar en el mundo de los Wargames, pues píate un Coman and Colors. ¿A vosotros os parece una iniciación? Sí. Totalmente. Sí. A ver, de el Memoir a esto no hay nada. No, yo es que no lo veo. O sea, yo veo que es un juego de conflictos y es un Wargames, pero no veo como una iniciación a los Wargames. O sea, no lo veo como un paso... Es un juego ligerito, chulo, muy entretenido, de conflictos, pero tiene cartas. Ya, ¿y dónde ves tú algo más simple que esto para iniciarte? No, no, no es algo más simple, algo más ortodoso, o sea, más... Vale, es muy particular, vale, sí. Eso te lo compro. Dime, 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 Roy. Lo que quiere decir es que es lo mismo que si tú te compras un Hammer of Scots, un Hammer of Scots no te enseña a jugar Wargames, te enseña a jugar a juegos de Colombia de bloques. Claro. No aprendes a jugar a un X-Encounter. Hombre, pero no todos los Wargames son X-Encounters. Es decir, hay un montón de juegos de bloques y este, si quieres jugar a algo más potente más adelante, pues empiezas a ver cómo funcionan, cómo hay un movimiento de bloques. Son movimientos por hexágonos, aunque os cueste verlos, son hexágonos. Sí, no, no, no me cuesta verlos, son hexágonos. Se juega por cartas, o sea, yo creo que para mí, de hecho hoy me han preguntado a mí en Twitter si recomiendo este juego para aprender. Yo, si te interesa el periodo y nunca has jugado nada, creo que este juego... No, pero yo lo veo un juego muy interesante. Dime, Río. Yo es que no he jugado, ¿vale? Entonces, ¿creéis que se aprende del periodo jugando a este juego? Es decir, ¿vas a saber qué es lo que pasó en Waterloo jugando al Napoleónix? ¿O vas a aprender lo que pasó en Zama jugando al Danciens? No, no vas a aprender eso, pero yo sí que creo que vas a distinguir las diferentes unidades que conformaban estos ejércitos. Por ejemplo, vas a poder intentar representar en cierta manera accidentes geográficos que pudieran darse también. Y aunque efectivamente no es lo más cercano a lo que pudiera ser un combate en la antigüedad, sí que en parte refleja lo que intenta simular. Para mí no es lo más fiel, pero tampoco tienes tropecientas reglas, claro. Luego estás con lo que estás. Entonces, con este nivel de dificultad, creo que pocos juegos tienes que puedan simular algo de manera más gráfica, más densa. Lo que pasa es que la escala es muy grande como para ver nada de una batalla. O sea, yo me acuerdo de una batalla en la que he estado y decía Ah, vale, esta batalla habría que hacer esto y esto. Pero te ponías y al final daba un poco de juego porque eran las tiradas de dados y tal. De todas formas, este juego ya es un poquito más juego porque yo el memoir se me hace muy aleatorio. Es un tiro a dados, lanzo tanques, aquello es muy periculero. Aquí hay un poquito, hay líneas de combate, hay una cierta estrategia. Tiene un detalle que para mí hace que me guste más que el memoir. Es que el memoir solo tienes cartas. Bueno, para el que no conozca el sistema son un juego movido por cartas en el que hay tres frentes. Es, digamos, el frente central, el lateral izquierdo y el lateral derecho y tú lo vas activando por cartas. Entonces, en el memoir se activa de la misma manera con la diferencia de que en el memoir, si no te salen cartas de la unidad que tú quieres mover, de la ubicación que tú quieres mover, no te puedes mover. Y en este, sin embargo, las cartas te pueden permitir mover unidades de cualquier lado, que eso no existe en el memoir. Y, bueno, pues es más dependiente el azar que el Covenant Colors. A mí eso sí me gusta, este. A mí me gusta más este también que el memoir. El memoir me parece demasiado ligerito, ¿sabes? O sea, todo da un más uno. O sea, realmente, no sé, que al final la sensación que tengo es de que no hay... Es mucho más azaroso para mí. Y este me parece mucho mejor juego. Incluso, una temporada que estuve jugando al Napoleón X, luego, y dije, ah, el bueno es el Napoleón X. Pero después de jugar unas cuantas partidas, para mí el Napoleón X es un poco más de culo duro, ¿sabes? Tiene unas cuantas reglas que lo que hacen es que al final la gente empieza... Hay gente que juega de forma muy rara. No sé si con las cartas esas de generales y eso ya no. Pero sí que he visto partidas donde la gente como que fuerza el juego, ¿no? Y al final, en este de la antigüedad, es como todo mucho más... Hubo una época en la que este juego está súper difícil de conseguir por parte de GMT. Se pagaban verdaderas burradas. Eso que tiene un montón de expansiones, ¿eh? Las expansiones siguen valiendo algunas, ¿eh? Porque algunas no se han necesitado y... Ya. Cuenta, Río. Otra pregunta desde mi desconocimiento del juego, que la habéis jugado a todos, pero yo no. ¿Las expansiones se hacen necesarias? ¿Son chulas de tener? O sea, que no. Hay un juego que dice, es que como no me compre la expansión, esto es una puta mierda. O sea, que esto simplemente que añade más batallas y más ejércitos, ¿no? Y ya está. Simplemente que me da más profundidad al juego. Exacto. Porque sé que Debir va a publicar la primera expansión de Lanciens. Que la tiene ya... Hombre, porque son los persas contra los griegos. Entonces, es una expansión muy jugosa. Porque son todas las batallas de Alejandro Magno. A mí me parece que es muy interesante. Porque una de las ventajas de este juego es que te permite jugar en una tarde, o sea, la misma batalla con los dos bandos. Entonces, primero juegas con un bando, luego juegas con otro. Y te da una sensación, pues eso, muy chula, ¿no? De primero atacar con uno y atacar con otro. Porque hay escenarios que están muy descompensados. Entonces, muchas veces lo que se juega es a coger banderas. Entonces, al final de las dos partidas, el que más banderas tenga, pues es el que más ha ganado. Las partidas de esto, ¿algo más de media hora? Sí. Sí, ¿no? Una orilla, ahorita y poco. Yo me lo jugué entero. El Coma Lan Color Sanciens, la caja básica, me la jugué entera a doble vuelta. Jugábamos una tarde y jugábamos la ida y la vuelta. Y es necesario jugar así, porque el juego se hace un poquito cerros en algunos momentos. Entonces, hay veces que tú tienes una batalla y sale una buena tirada y te rompe por completo. Entonces, con una partida de ida y otra de vuelta, el azar ya no descompensa tanto. Ya es una cosa que, bueno, ha sabido jugar. Y la expansión es lo que decíais. Es que son más escenarios. La única que merece la pena es la del Epic. O sea, que merece la pena. La única que cambia un poco es la del Epic. ¿Pero el Epic está en la antigüedad? Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, mira, vamos a ver. Venga, espérate. Vamos a poner... Para que veas un poco la serie. A ver, el Epic es una cosa que merece la pena. Lo que pasa es que Debir no lo podría publicar de por sí porque necesitas muchísimas unidades para jugar a los escenarios del Epic. Entonces, necesitas el juego base más algunas expansiones que tengan unidades y con eso juntar un ejército grande para hacer las batallas del Epic. Son cinco o seis expansiones, si mal no recuerdo. Aquí estamos con el Ancients. ¿Veis? Bien, entonces, si nos vamos a expansiones... Bueno, está el Solo System que sale ya este año también para el Combat and Colors Ancients. Y luego tenemos la expansión 1, que es Grecia y los Reinos del Este, es decir, los persas, básicamente. La expansión 2, que es Roma contra los bárbaros, o sea, Galia principalmente. El Pac 3 es la Guerra Civil Romana. El Pac 4, Roma Imperial. El Pac 5, Epic Ancients 2. Ah, pues sí, hay un Epic. Y el Pac 6, el Ejército Espartano. Luego sacaron, me parece, una combinación, ¿no? Hicieron una caja en la que metían la segunda y la tercera expansión. Los bárbaros y las guerras civiles, me parece recordar. Sí, la sacaron hace un par de años. No, en el 2014, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Joder, ya te digo. Ya te digo. Hace un par de años. O sea, sí, pero es que además, bueno, este sistema ha tenido un montón de reimplementaciones. Porque inicialmente nació como el Cry. Battle Cry. El Battle Cry. Battle Cry. Entonces, no sé si vendrá aquí para que veamos toda la realidad. Hay un montón de sistemas. Bueno, mira, uno de los que salió también fue el de la Primera Guerra Mundial, que lo sacó maldito. Me estoy acordando. ¿Sí? Sí, hay un de la Primera Guerra Mundial. Se salió en Castilla. Pero la Gran Guerra también es de bloques de... No, es con miniaturas. Ah, vale. Como el Memoir. Sí, pero ese es ya más de Memoir que esto, ¿no? Hay otro de Brasil y el Americano con minis también, me parece. Yo no sé cómo va, pero yo creo que el de la Gran Guerra sí que es más parecido. No es tan Memoir, porque hay reglas de Primera Guerra Mundial para que eso sea asaltos de trincheras y alarmas y bombardeos. Así que tiene un poquito más de enjundia. A ver, lo que pasa es que hay algunos que han tenido más éxito y otros que han tenido menos expansiones. Sí, bueno, y también tiene los de fantasía, Batallas de Poniente y todos estos que también tienen muy buena fama. Además, mucha gente defiende que el mejor es el de Batallas de Poniente, el de Juego de Tronos, porque mete magia y cosas, o sea, o algo así. Luego el de Compas también tiene uno, ¿no? El de los jacobinos. Sí, sí. Mira, Battlecry 1999, que fue el primero de la Guerra Civil Americana, que es muy sencillito, es para jugar casi con críos. O sea, es incluso más sencillo que el Memoir 44. Memoir 44, que fue el segundo en el 2004, que obviamente ya inició con ese éxito un montón de juegos, ¿no? Como el de El Coman and Colors de Antigüedad, el Battlelord, después, que fue el de fantasía en el mundo de Fantasy Flight Games. Después, que yo sepa, mira, el Battlelord sacó también varios escenarios históricos. La Guerra de los Cien Años, lo recuerdo yo, y las guerras escocesas, aparte de lo que era la fantasía. Y después, ya, esto ya veo un estallido. Sacaron, que vea yo aquí, Battle for Westeros, es decir, el de batalla de polémica. ¿Qué has pasado? Ah, el Napoleón X, también, que sale el mismo año. El Battlecry 150 aniversario, la edición 150 aniversario del 2010. Y después, tenemos el Samurai Battles, que ahora lo ha sacado GMT, pero que fue publicado originalmente por la compañía de maqueta rusa Zvezda, o algo así. Y falta el Red Alert, que es uno de batallas de luces espaciales. Está aquí ya. Sí, sí, sí. Mira, The Great War también estaba ahí. The Great War, la Gran Guerra, que es el que publicó Maldito. Eso, eso. Sí, y después tenemos el Battlelord 2ª edición también, y después ya el del Tricorne, la revolución americana, del Command & Colors, que ese es el de Compass. Y el Red Alert, que es del espacio, también, con el mismo sistema. Este hombre, vamos, es la máquina de Red Alert. Sí, es que, por eso decía que para mí sí es un buen introductorio, porque todos estos juegos que estáis viendo son sistemas similares, que si te gusta esto, luego puedes indagar y buscar otras cosas que igual te molen más por ti o lo que sea. El Command & Colors medieval. Entiendo que lo bueno es que una vez hecho el esfuerzo de aprender el sistema, te ves más fácil jugar otros de los estilos, si te encaja el sistema, pues es el que te empieza otro, ¿no? El sistema básico es muy básico. Eso lo aprendes así. Nada, no tiene nada. Juegas carta, robas carta. Tal cual. Juegas carta y haces lo que dice la carta. Ya está. Sí, sí, activas un frente y mueves, ya está. Para gente despistada que haya, que esté viendo el juego este, esto tiene bloques, pero tiene bloques porque tenga presencia en mesa. O sea, no son bloques que oculten unidades, sino que simplemente en vez de tener fichas, le pusieron bloques que es más bonito y no es tan caro como hacer miniaturas, que es un lío ponerte a hacer eso. Entonces, bueno, sin bloques simplemente porque sea más chulo. Es decir, ambas caras de los bloques representan la misma unidad, por lo tanto el rival te expone desde el principio que tienes delante. No tiene sentido que tú en una guerra de la antigüedad sabías de sobra lo que había delante. No había opción a que se te ocultasen. Y luego, bueno, hay diferencias. Por ejemplo, en el Command & Colors una de las cosas criticadas es que según pierden cohesión las unidades siguen pegando igual. O sea, digamos que está basado un poco en lo que ocurría que las unidades pegaban, pegaban, hasta que de repente se rompían. No decaen a lo largo del tiempo. Es decir, combaten con toda su potencia hasta que de repente salen corriendo. El Borg creo que yo he oído una vez que en las convenciones se lleva una versión gigante con miniaturas y que ahí lo justifica. Porque lo que tiene son como, yo qué sé, una peana con mogollón de miniaturas y tiene tres delante que son las que quita. Entonces cuando quita esos tres, entonces lo que te dice es, esto se hace por convención, pero no es que te hayas quedado con un único bloque y sean cinco señores. Lo que estás es quitándole la moral. Es como un medicador de la moral de la unidad. Yo siempre lo vi así, que es un tema de cohesión, no es un tema de que estés perdiendo gente. Porque obviamente en cuanto pierdas el 20 o el 30% de la gente que hay en una unidad, lo más seguro es que salgan corriendo. Eso lo comentáis esto, porque un hexágono está ocupado por cuatro bloques, por así decirlo, que igual pertenecen a lanceros o pertenecen a las unidades básicas o lo que sea. Y esas cuatro unidades van a seguir teniendo la misma fuerza, sean cuatro, tres, dos o una. En el momento en que la una cae, ya han perdido toda la cohesión y toda la fuerza, que es a lo que hace referencia a Roy. A mí me parece todo un acierto sacar el juego, porque yo creo que es un juego de tratada y es un juego sencillo que puede jugar un montón de gente, puedes jugar con niños. Te permite un montón de flexibilidad y de versatilidad. Obviamente no es un wargame duro, no es un VCS, no es nada de eso. O sea, es un wargame muy ligerito. A mí me parece un acierto, pero sí que me parece que Debir llega un poco tarde. Porque ahora ya está la gran guerra en castellano, hay otras versiones. Y yo creo que hubo un momento ahí en que el memoir quedó descatalogado y no había forma de conseguirlo, que en ese momento tenían que haber sacado el Ancien, si hubiera tenido mucho más éxito. Porque habría algo de lo que tirar. Sí, ahora lo veo todo mucho más saturado, pero en su momento se pedía mucho este juego. Yo creo que esto se va a vender como rostrillas. Sí, sí, igual, igual. Yo creo que incluso puede que se venda mejor porque la gente está buscando ya esta alternativa, muchas veces al tema euro y cosas así. Cambiar de juego, algo que le ofrezca algo distinto. O sea, para mí es mucho más vendible esto que el Imperios del Sol. Hombre, nada que ver. Por favor, no es que eso no sea vendible. Digamos que sea vendible. No, pero a ver, no es que digamos que no se puede injugable. Es que la base de posibles jugadores de uno es mucho más amplia que la base de posibles jugadores del otro. No quiere decir que el otro sea injugable. Es decir, hay menos gente comprometida que pueda darle al Imperio del Sol el amor que necesita. Claro, pero si hablamos de, como decía Roy, que igual no es el momento, o que ha habido momentos mejores y tal, yo creo que esto se puede sacar en cualquier momento porque es algo que se va a demandar. Tiene un producto, tiene mucho más mercado que sacar cosas, o sea, Imperios del Sol para mí era una locura cuando salía. Y bueno, se ha vendido todo. Sí, sí, se ha agotado. O sea, flipa. Porque es un jugador. Que sí, si no digo que no, pero el tema está en que este juego, pues estaban preguntando en el chat que con qué edad se podría jugar con niños. A ver, guiándolos, yo creo que con ocho, puedes jugar. Sí, sí, sí. Explicándole tú las partes complicadas y echándole una mano. El mío tiene nueve y lo juega conmigo, ¿eh? Así que, bueno. Pregunta fantástica. ¿Había vendido las 50 copias del Imperio del Sol? No, han vendido dos mil y pico, ¿eh? Y todo porque le dimos aquí publicidad. Tal cual. Garriga dijo que la tirada fue de dos mil. ¿Dos mil quinientos? Dos mil quinientos fueron. Sí, dos mil. Bueno, me suena a dos mil, pero dos mil quinientos, sí. Además, preguntan si los dados son pegatinas. Esto es importante, ¿eh? Preguntan si los dados son pegatinas como la edición de GMT. No, no hay pegatinas en los dados. Son dados ya customizados. Son dados customizados. Qué guay, eso mola mucho. Eso está mejor. Sí, sí, a mí también me ha llamado la atención. Oye, además que sepáis que el Comaran Color es el único Wargame aprobado por el Instituto Barton. Es así. Y bueno, pues el otro juego que han sacado, no es otro ni más ni menos, que para mí me gusta mucho, que es el Sekigahara. Sí. Que hace poco han sacado la reimplementación esta del Granada, que a pesar de todas nuestras dudas, parece ser que está funcionando estupendamente. Espera que te ponga un grande ahí. Sekigahara, la unificación de Japón. Que sortearemos una copia entre suscriptores. Pepino precioso además. Me encanta la estética de este juego. Los cubos estos, que no se aprecian ahí en la imagen, pero estos cubos son amarillos fosforitos. Y me encanta que sean así. Me encanta la estética de este juego. Para mí, de los Wargays más bonitos, de bloques. Es un juego de Matt Calkins, que es un CEO de una empresa tecnológica, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Oracle. Y el tío, que tiene mucha pasta, ¿no? Río. Sí, sí, sí. Y el tío, bueno, pues en sus ratos libres diseña juegos. Ahora está diseñando uno de cuadrigas. Y entonces tiene juegos que son con mecánicas muy sencillas, pero son muy temáticos. Este Sekigahara, pues intenta representar la batalla de Sekigahara a lo largo de las siete semanas en las que ocurrió, de forma operacional. Los Ishida contra el Tokugawa. Kokugawa, como decía Tabo cuando jugábamos. Y bueno, pues es un juego que a mí me parece muy chulo, la verdad. Porque se juegan dos horitas. Para mucha gente no tiene rejugabilidad. Yo llevo un montón de partidas y bueno, siempre es interesante porque las manos de cartas son totalmente distintas cada vez que juegas y por lo tanto te tienes que organizar. O sea, no es solo por donde vas, que muchas veces es la autovía central de la región, ¿no? Que hay un camino central y esa es la autovía de ataque. Pero muchas veces es qué llevas, qué cartas tienes y cómo las intentas jugar, ¿no? Y luego tiene unas mecánicas como la traición y los combates que a mí me parece que te generan una tensión muy interesante. Muy interesante para jugar en un par de horas. La verdad es que como sistema, si se implanta y está funcionando en otros juegos, pues es muy chulo. Porque, oye, lo único del Granada es que dura más, por ejemplo, ¿no, Río? Yo es que no he jugado, el Siquiajara solo he jugado unos cuantos turnos. No, pero que el Granada dura tres o cuatro horas o más. Sí, sí, el Granada, lo que pasa es que, bueno, como al principio cuando juegas te cuesta más, pero sí, yo lo vi que era más largo. Este, por ejemplo, ¿no lo recomendaríais para gente de Nobel? Yo también, yo sí lo recomendaríais para gente de Nobel. Sí, sí, sí. Pero tampoco es un guardia en al uso. No, tampoco es un guardia en al uso, pero este creo que sí que es un peldaño mayor que el Coman and Colors. Hombre, es bastante más exigente en cuanto a, pues a, no solo a estrategia y a pensar, es más ajedrez, ¿no? Sí, sí. Solo como dato, es que lo he buscado porque la fortuna de Matt Calkins está valorada en 4,1 billones de dólares. Sabemos que, pero es porque ese editor, o sea, se ha forrado haciendo el Siquiajara y el Tingus. Efectivamente, sí. Que, por cierto, el Charriotir, que es el siguiente, no lo está diseñando, sino que está ya en impresión. Ya es inminente. Le debe hacer falta dinero, por eso ha sacado el Charriotir también, sí. Para pagar la hipoteca. Sí, y este, bueno, pues es un juego muy de ajedrez. O sea, uno contra otro y a ver si lo consigues. Hay gente que piensa que uno de los bandos está descompensado, pero la verdad es que con más partidas y aprendiendo a jugar bien con cada uno de los bandos, la cosa está bastante igualada, ¿eh? O sea, no hay subastas de puntos de victoria en los torneos, o sea, que me parece, ¿no? Creo que no su subasta está en este juego. No sé cómo es el torneo, no sé. Pero vamos, yo no he oído nunca nada, ¿no? Lo mismo hay alguien que en el chat no lo comenta, que sí, que se suba hasta un punto o dos, pero en general yo creo que es un juego que no. Y la verdad es que ahora está también en desarrollo el de Afganistán, en GMT, con el mismo sistema. Lo que pasa es que, a ver cómo sale, pero también con hexágonos es bastante curioso lo que se ha visto hasta ahora. O sea, pero en general yo también me alegro mucho de que este juego esté en español, porque creo que dan muchas más opciones a que la gente pueda probar juegos ligeros, warrants ligeros, que son jugables y que puedes desplegar a mesa y que incluso puede que gente que no le guste el Leos Euros porque son más puzzles, este tipo de juegos con un enfrentamiento de un jugador contra otro, pues sí que calen, ¿no? Y además de que el tema está muy bien, el juego está súper bien implementado, a mí me parece que, vamos, a mí me parece un pepino. A mí es que este juego me gusta mucho, ¿eh? Este juego para mí es un... Mira, le tengo un 8 ahora mismo, pero porque no lo juego más, si no le tendría un 9. A mí lo que me pasa con este juego es que la primera vez que lo juegas al sistema te huela un poco la cabeza, o sea, porque es totalmente distinto a lo que estás acostumbrado. Entonces cuando juegas dices, ¿what? ¿Qué coño pasa aquí, no? Es una cosa totalmente distinta, entonces te tiene que hacer clic. Sí, la primera partida es muy rara, muy rara. Los pequeños detalles de que si te calzas al general directamente ganas la partida, que a veces es un poco desesperado, pero que intuyes ya que tienes que ir a por él porque es la única opción que te queda, entonces deduces dónde puede estar y tienes que lanzarte. Y vas a por él. Claro, esos detalles también en este juego. Es un juego con mucho faroleo, pero con mucho faroleo. O sea, vas a intentar ahí y ver el orden en el que juegas, las cartas, cómo las juegas, si te guardas alguna porque crees que vas a poder, tienes que aguantar. O la carta esta del impostor, que no sé cómo la han llamado en castellano, que tú estás jugando cartas y de repente te juegan una carta, igual que pasó en la batalla real, en la que hubo partes de facciones o, ¿cómo se llamaban? Clanes. Clanes, clanes, clanes que cambiaron de bando, ¿no? Daimillos. Los daimillos, ¿no? Daimillos. Bueno, pues esos. Cambiaron de bando y en el juego lo representa con cartas que en un momento dado te las pueden jugar y tú para poder defenderte de esos ataques tienes que jugar una carta que te permita mantener el combate. Si no la tienes, ese ataque se convierte en tu contra. Y a veces esto es muy chulo porque a veces incluso sabes a qué le estás pegando porque ya has descubierto esos bloques que eran en su momento, aunque ya estén ocultos otra vez, y ya sabes contra qué vas. Pero claro, en cualquier momento se te da la vuelta la tostada y las tortas que tú ibas a darle a dos manos se convierten en tortas para ti. Esas cosas están muy, muy logradas. A mí me gusta mucho. Y luego los refuerzos que vienen de la bolsa. Se mete todo en una bolsa y va sacando ahí a ver qué sale. O sea, que es que puede ser una risa. A mí me parece un pepino. Si os mola el sistema, también NAC está preparando otro, utilizando el mismo sistema, también el mismo autor que Granada, de las guerras carlistas. De las guerras carlistas, ¿verdad? El carlista Jara. El carlista Jara. Sí, sí. Lo mismo han comentado algo de él en su directo. Bueno, hay que decir que el Sekigahara está el quinto en la lista de juegos de guerra, de la BGG. En este ranking tenemos en la Guerra del Anillo, el primero. Twilight Strike, el segundo. Senderos de Gloria, el tercero. Dida y Azumah Havits, el cuarto, que también lo va a sacar Debir, porque Debir dijo que quería sacar el top 10, me parece, o el top 9. No, el top 10. Top 10. Y, sí, Combat Commander Pacific, que también lo ha anunciado Debir, que lo va a sacar. El Triunfant Tragedy, les queda, hostia, este... También puede ser bueno, ¿eh? ¿Ese lo ha anunciado por alguien ya? No lo sé. No, no está anunciado. No. Combat Commander Europe, que se ha anunciado también la reedición y creo que ya estaba en imprenta. El Imperio del Sol y el Jara, ahí están. Vamos, ¿cuáles quedan tres? ¿Luego qué viene después? De lo que viene después, el Imperio del Stragle, que también, ¿no? También. Ese lo van a sacar también. María, yo lo tengo puesto un 6, como veis en la lista. Command & Colors Napoleonic's. El Fighting the Lake, que también está anunciado por ellos. Va a sacar. Y luego ya nos vamos al Rook, también. Girayestand también lo tienen. Bueno, pero Girayestand está en la versión antigua. Además, el Squad Leader, que ese no lo pueden sacar. El Rook, que lo tienen los Two Tomatoes. Aníbal y Amilcar, que lo tiene más que Oka. Nag Wargings. Y, bueno, pues, o sea... Fijaros que de todo ese listado de hexágonos, de hexágonos como tal, no hay ninguno. Combat Commander Pacific y ASL, ¿no? Bueno, el Empire of the Sun. Bueno, el Empire of the Sun no lo parece. Tened en cuenta que, claro, la lista esa se hace con la gente que utiliza la BGG, donde es muy posible que los juegos que veas que vayan arriba son juegos que sean más amables para gente que juega otro tipo de juegos. Es decir, al final el Sequi Granada... Uy, el Sequi, joder, te he metido la cabeza. El Sequi Gajara es un juego que cualquier persona puede jugarlo, que venga de los euros, que venga de cualquier tipo de juego y lo va a gozar. O sea, métete en un Empire of the Sun ya tienes que ser cafetero. Entonces es más normal que veas arriba. Pues se juega el anillo, Sequi Granada, Sequi Gajara... Y juegos que son más asumibles para gente que no juega solo wargings. Es muy complicado. De hecho, es bastante meritorio que veas ahí ASL, que veas Empire of the Sun, donde son juegos ya cafeteros, cafeteros. Bueno, pues chavales, ya sabéis, si queréis adoptar, conseguir un Comand and Colors Antigüedad, dentro de unos minutillos haremos el sorteo solo entre suscriptores. Chin, 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 chin. Y vamos a seguir con nuestro programa, porque, bueno, Draco Ideas también, a mí me llegó ya el dos minutos para la medianoche, ya hablaré. He jugado una partida de un turno, pero poco puedo decir, la verdad. Es un poco... Los comentarios muy similares a los que han comentado los abuelos en Twitter y por ahí. O sea, que es un poco largo, que eso ya lo sabíamos. Y que, bueno, pues el manual es un poco de aquella manera. Pero bueno, ya hablaremos un poco más en profundidad cuando juegue una partida completa. Y si queréis comentamos lo de la lista de esta de la GMT. A ver, ¿quién se la ha leído? Porque yo, ya sabéis que ando... Hoy he venido, ¿cómo he venido? Sí, yo le he echado un ojo, sí. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, presentación de dos juegos nuevos, como siempre. Dos juegos ligerillos, por lo que parece ver. El primero tiene pinta de que es una especie de... No es un coin, pero va un poco... O por lo menos ellos lo asemejan a un poco la experiencia del coin. Uy, me pierdo. Un poquito. Un poquito se ha perdido. Sí, es que lo del hotel es una mierda. Bueno, pero ahí estás, ahí estás. Y... Sí, no, baja un poco y... Que salga que lo vea yo. Este es el Banis de Snakes, perdona. Vamos al P500. Mucho rollo y poco el RL, ¿eh? Sí. Rebellion Britannia, ¿no? Sí. Eso es. Y bueno, pues es... No sé, yo me lo he estado viendo en la descripción. Tampoco me he quedado muy claro. Pero bueno, ellos hacen mención a Coin en algún momento. Entonces, bueno... Pero no es Coin, es CDG. Sí, sí, sí. Pero lo que dicen es una mezcla entre CDG y Coin. O sea, no el sistema Coin, pero parece, o por lo que dicen ellos, hereda un poco cosas de los Coin. No sé. Por lo que ellos hablan, pues bueno, es un CDG que se juega muy rapidito, que tiene una mecánica un poco de programación de... Como la programación de acciones, pero programación de cartas, porque las cartas las tienes que jugar con una antelación de un turno. Y entonces, bueno, pues no sé. Un poco por ellos, por lo que venden, es un... La época histórica es la misma que la que trata el Coin de Pentragón. Entiendo. Y bueno, pues nada, sencillito para cuatro jugadores, que es interesante. No, es anterior, ¿no? Es la rebelión romana, es la rebelión de... De Budica. De Budica. Sí, de Budica. Vale, sí, pues es anterior a lo de Pedragón, sí. Hombre, como 400 años. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, uno a cuatro jugadores. Lo puedes, según parece, se va a poder jugar en solitario a uno con tres bots, que ya veremos, porque lo de los tres bots también me parece siempre un poco petardo. Y un poco de las mecánicas, lo que más me ha interesado es lo de la fase de preparación, ¿no? Que tú tienes, o sea, al final es un CDG donde tú vas a jugar las cartas, pero vas a tener que jugar, preparar la carta con una antelación de un turno, que es la que vas a jugar al siguiente turno, ¿no? Entonces, bueno, con un poquito más de, a lo mejor, de preparación. Y lo que venden ellos es un juego sencillo y no dan tampoco mucha más información. Es del diseñador del Chancellorsville y el Freeman Fars y todo esto. Yo no los he jugado, pero tienen buena fama los juegos. Sí, la verdad es que esos juegos tienen buena fama y se juegan también bien en solitario, ¿eh? Bueno, habrá que verlo. Y ahora hay que estar un poquito atentos a que sacan más adelante. Una hora, una hora y media. O sea, que al final, bueno, pues es... A ver, a mí si se juega bien este CD depurado y aparte es asimétrico, porque supongo que el romano se jugará muy distinto a las tribus, pues a mí ya me vale. Si como para poco que esté bien, a mí me parece estupendo. Y si encima tiene precio GMT en vez de precio Worthington Games, pues ya todavía mucho mejor. Ya, claro. Porque ¿por cuánto sale el de la broma esta? Verás. No lo he visto. ¿Cuánto estaba? 52 dólares. 75 euros van a salir aquí. Bueno, creas tú, ¿eh? Vamos ahí, ahí. Pero bueno, estará más material. Tres cubitos de madera. Eh, trae cubitos. A mí me llama muy poquito. Hombre, porque el tema a lo mejor... A mí tampoco, mira. Pero el juego tiene buena pinta, ¿eh? Otra cosa es que el tema no te llame absolutamente. A ver, un juego a cuatro que te lo puedes jugar en dos horas, a mí ya me vale. Claro, eso te iba a decir. Que un juego de... Es que esto no es un coin. Sí, sí, sí. No os digo que no, pero el tema me llama poquito. Ya, ya, pero yo voy con Roy, ¿sabes? Es un juego de cuatro CDG que se pueda jugar en dos horas, tipo Brotherhood at Unity, ¿sabes? Te ventila la tarde. Porque, por ejemplo, Sucesors, que comentábamos en el programa anterior, pues te vas a las cinco o seis horas. Sí, pero Sucesors es una fiesta que recuerdas al año cuántas partidas has jugado. Y esto posiblemente juegues 25 y no te acuerdes de ninguna. Yo creo que esto estará más en la liga de Time of Crisis o algo así. Un poquito menos, incluso. Habrá que verlo. Bueno, habrá que ponerle seguimiento y tenerle presente porque puede ser interesante. Luego tenemos Zengé. Joder, macho, nos ponen unos nombres que para los que somos del centro de España, que solo hablamos un idioma. De verdad. Admirante de los viajes Ming. De este me... Si tienes dudas, me decís a mí y yo os lo pronuncio. Ah, ya vamos a Carte. Vamos a Carte y que nos diga él cómo se pronuncia. De este lo que me da atención es que es de David Thompson. O sea que está... No, pero está... Está el señor... Está el señor Ernstain. Eso ya me da más miedo, ¿eh? Y nada, joder, la verdad es que de lo que he leído... No sé, que si miras el mapa, que tienen una foto del mapa, me ha parecido tan sencillo. Lo primero que me ha visto es un... Lo es ahí, hijo, que no sé exactamente cuánta de... Parece ser que por lo que es, es un admirante y tienes que ir haciendo varios viajes y cada uno de los viajes tienes que ir preparando y luego vas a ver qué tal te sale el viaje y tal. Eso es solitario, ¿eh? Entonces, no sé, no sé. Hace poco hubo un Eurogame que salió pequeñito, un jueguito de cartas, que era de esto, de tema también. Era la expedición es mía, en juego algo así. Ah, sí, 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 sí. De los dos momentos. Es un mismo tema, solo que es un juego en solitario y, hombre, supongo que tendrá un poquito más de chicha. Tendrás que vigilar las flotas, gestionarla con una mano y ir viendo cómo... Si consigues hacer todos los viajes que hizo CNG. Pero eso, por lo que tú dices, Joe Fengestin, a mí me da miedo. A mí también. Que me cae muy bien Joe Fengestin, pero sus juegos en general me aburren. Eso te iba a decir, que hace juegos muy bien, pero que no son... Pues al final son muy, ¿cómo decirlo? Muy serios, ¿no? Muy serios. Joe Fengestin es como Per Silvestre. Son unos tíos que saben mogollón, pero luego su juego le falta cachondeo. Sí. Le falta ahí algo. Sí, 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 totalmente. Porque además, bueno, por ejemplo, el último que hizo fue Versailles 1919, ¿no? Me parece. Sí, sí. El de Versailles. Tú lo jugaste, ¿no, cariño? Versailles. Sí. Sí. Y bueno. Y bueno. A mí no. A mí no. Yo veo que se sigue jugando, ¿eh? Sí, no, no, no. Sé que hay gente que le gusta. De hecho, entre mi grupo de amigos hay gente que le gusta. Ahora a mí no me llama nada. A mí no. Versailles, a mí sabes qué me pasa con este juego? Que está englobado en la misma serie que Churchill y que Pericles. Y esos dos los tengo en un pedestal. Y este para mí no tiene nada de esos dos juegos. Entonces fui con unas expectativas muy altas y se me hundió el barco. Y nada, lo he jugado dos veces y es que no me llama nada. O sea, no me llama mucho. O sea, lo que proponen no disfruto. Dice, mira, un controvertido estudio universitario mexicano dice que Zen descubrió América antes que Colón. Dice Alberto, sí, pero le falló el marketing. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, y tendría que luchar con los que dice que eso fueron los vikingos que también llegaron antes. O sea, que vete tú a saber cuánta gente habrá llegado antes y allí se quedaría o volvería y no diría yo qué sé. Vete tú a saber. The Spansive War Game, también lo sacó él. Versailles, Survive y un montón de juegos. The Ares Project, que salió también un juego muy raro, uno de Zaman Games. The Force of War. ¿El Pit Crew es de él? Sí. Está arriba el Trade of the Tigris, que es un juego que a mí sí que me gusta. O sea, es un juego que es la fase de comercio de civilización, pero solo eso. Qué bueno. A mí me hace mucha gracia. Y bueno, pues unos cuantos Triunvir también, que está en la lista de GMT del P500. ¿Cómo puede ser, tío, que el Triunvir tenga ya un 7,8? Si no es un juego que ni Dios sabe nada de él. Pero, hombre, hay que ver que no tengo. Habrá gente que le habrá votado. A ver cuántas votaciones tiene. Cinco ratings. Ya ves. Si tú te vas aquí a los comentarios, pues a lo mejor no. Nadie que le ha... Pero a lo mejor a gente que ha probado el proto, yo qué sé, tío. ¿Cuánto voy? Mira, uno que ni lo ha probado, otro que le ha puesto un 8, otro que le ha puesto un 7 preordenado y otros 7 que los tienen en preorden. O sea que, por eso que la gente le pone la nota por lo que sea. A lo mejor para hacer un seguimiento o vete tú a saber. ¿Es tan peregrino lo de las notas en la BGG? Totalmente. Así que... Y luego, por último, han anunciado la cuarta edición de las Ardenas 44. ¿En vez de sacar el Ukraine, que es el que está esperando todo el mundo? Han sacado la cuarta edición de las Ardenas 44. Hombre, obviamente, las Ardenas, tío, va a ser un juego mucho más vendido que... No había juegos. No había juegos de las Ardenas. Era lo que estamos editando. Yo es que he oído que el Ukraine quiere retocarlo a fondo. Que yo creo que... No sé si quiere unirlo con el Stalingrad o hacer algo raro o qué. Pero he oído que quiere rehacerlo a fondo y que entonces se lo va a tomar con calma. Es que el Ukraine ya en la segunda edición ya le tocó bastante. Sí, sí, sí. O sea que ahora yo lo que creo es que lo que va a relazar con el Stalingrad 42, imagino. Y puede que lo que... Va a hacer un super escenario o algo así. Claro, habrá un escenario antes y después de Fallblown. El Cuyo ya está en 400, ¿eh? Cuyo Reyo está ya en 400 órdenes, sí. Sí, sí, sí. Y el otro de Paco, Plantagenet, 842, ¿eh? Ojo. Sí, 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 van para adelante. Ahí están. Así es. Y los que salen ahora mismo ya son la expansión del Red. Por ahí están. A ver. Creo que mandan ya. Estoy metido. Los que vienen en barco ya ha llegado el Almoravid, que ya lo está jugando ya la gente. Y está para llegar el Red Storm de los barcos. Eso es. Másica Prouches. Tercera edición de la impresión. Sube, sube. Y el método solo de Stucayou. Baja, baja. El método solo de Stucayou. Ahí. Si os interesa, ya os lo podéis descargar y haceros un print and play. Porque una de las cosas que quiso cuando hablaron con Stucayou era que él quería, que sí, no tenía ningún problema en que sacaran su sistema, pero con la obligatoriedad de que lo hicieran también en print and play para que la gente que se lo quisiera fabricar, él se lo podía hacer de forma gratuita. O sea que si queréis, ya podéis acceder en principio a todos los materiales del CDG de Stucayou. Ya estaban, ¿eh? Pero no estaba el trabajo que había hecho GMT con ella. Ah, sí, que estaba como un prototipo, ¿no? Tienen ya ahí también la portada ya del The President. Ya la tienen completa. Y tiene muy buena pinta, ¿eh? No, no, ese no. Lo tienes abajo. Si bajas para abajo, lo tienes tú. Y lo que dice Alain... Estoy fuerísima, ¿eh? El Red Winter también entra. Sí, sí, sí. El Red Winter con la nueva actualización, ¿no? Que arreglan bastantes cosas, ¿no? Roy, o añaden, o qué pasaba ahí. ¿Qué juego de qué? Del Red Winter. No, lo que pasa con el Red Winter es que van a tener un segundo escenario en el juego. Porque una cosa que yo le echaba en cara es que el escenario está bien y es muy divertido, pero es muy poco rejugable. Una vez que lo juegues un par de veces ya no vas a querer volver a jugar. Y ahora te vendrá un segundo escenario para que tenga un poco más de variedad el sistema. Lo cual me parece bien. Pero no está en los inmediatos, ¿no está, eh? No, lo inmediato, inmediato, inmediato es el Imperio César y luego el César Nuevo, el de... Las grandes baterías de la antigüedad. Sí, y expansiones del Fire in the Lake y el Flashpoint South China. Eso es lo que está llegando. Y luego el resto, pues, ya llegará. Pero el Churchill y el... Joder, el Red Storm también está allá, ¿no? No, 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 no. El Red Storm sí, pero el Red Winter no. No, Red Storm, te digo, Red Storm. Ahora soy de aviones, Roy. Ahora soy de aviones, puedes hablarme. Sí, el Red Storm ya está. No sé, la verdad es que no he leído ninguna crítica. No sé qué está diciendo la gente. Vamos, al final, como es un juego que nadie va a jugar, de los que se lo compran, como yo. Vale, directo a la balda. Luego habló de aviones. Ajá. Y luego ya... Y de lo que viene luego, de lo que está inversión, a mí lo que más me pone... Es el Dual Pack de Musket & Pike. Sí, ese está también. Porque lo del Bulge Campaign del Fills & Fire, pues habrá que verlo. Tengo tantos todavía cosas sin jugar del Fills & Fire, que tampoco me hace falta mucho más. Pero... Bueno, pero se aprovechan a sacar... Se aprovechan a sacar la tercera edición de las reglas y todo eso. Yo creo que guay, ¿no? Sí, no. Si sacan ya las reglas, que ya les están dando un barniz importante, pues sí. Y luego podemos hablar de eso, si queréis. Podemos comentar. Y ya dejamos para otro mes lo que vaya viniendo, porque si no, nos podemos tirar aquí cinco horas. Tal cual, tal cual. Sí. Así que... Aquí cerramos GMT. Bueno, pues son las 11 menos 10. Yo creo que vamos a empezar... Espera. Bueno, todavía no empecéis. A ver. Que... ¿Hay alguna novedad así que hayamos visto mientras vamos hablando que tengo que ir preparando todo el tinclado? Mira, a ver. Bueno, sí. Yo tengo aquí juegos apuntados, pero podemos hablar otro día. Ah, mira, también. Estaba llegando The Ose Civil War. Ya. La tercera edición. Que por fin la estamos recibiendo. Yo creo que al fin el juego va a estar arreglado con la tercera edición de las reglas. Yo la tercera edición de las reglas me las estuve leyendo y me parecieron bastante, bastante interesantes. Es decir, creo que solucionan... Tú eres muy fan del juego, además, ¿no? El juego te gusta. No. 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 Yo lo jugué lo suficiente como para no querer volver a jugarlo más. Pero al principio sí te gustaba, ¿no? O sea, estuviste una temporada que el juego te parecía interesante. He jugado como 8 partidas, una cosa así, en solitario. Pero yo creo que te gustó más el for the people, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencias le ves? Porque primero puedes hacer lo que te salga el guano, ¿sabes? Pues, tengo la impresión... Claro, tengo la impresión de que el juego está más guiado aquí. Los líderes, puedes hacer un poco lo que tú quieras. No te ves obligado. O sea, puedes hacer chanchullos. Y espero que la tercera edición hayan arreglado los problemas que yo le vi al juego. Porque al final es un juego que dura 20 horas. 20 horas. O sea, que son 4 o 5 sesiones el juego completo. Aunque puedes hacer escenarios de un año, pero realmente, claro, la gran enchilada es intentar hacer el juego. También es cierto que con el reglamento anterior era difícil que el juego pasara del 62-63, ¿eh? Pero, bueno, que si el confederado lograba meterte una buena hostia, el juego se podía alargar. Pero si no lo conseguían el 62-63, iba a ser ya la decadencia poco a poco. Porque el juego tiene un sistema en el cual exige que el unionista vaya teniendo unos puntos de victoria cada turno. Entonces, cuando va acabando el turno, tú, por ejemplo, yo qué sé, mayo de 1863, tienes que tener 16 puntos de victoria. Y si no, palmas. Entonces, obliga al unionista a ser muy agresivo. Pero, claro, eso también permite que el confederado, en cierta parte, en cierto momento, haga la Panzer Division Jackson Lee y te lie una parda, pero muy gorda. Porque, claro, va a hacer algo muy gamey el confederado para intentar desbloquearte el juego. Y en cambio en el For The People es todo muy loco. Es todo muy loco. Y a mí eso es lo que más me gusta. Me gusta el What If. Porque para jugar lo que pasó, me leo el libro, ¿sabes? O sea, hay gente que le gusta, disfruta que las cosas vayan ocurriendo como pasaron, que sea historicista. Pero a mí me gustan los juegos, en mi caso. Entonces, prefiero que un juego, sobre todo en estratégico. Es decir, igual que prefiero que en un ETO uno pueda desembarcar en Normandía o en Marsella, donde le parezca, pues también quiero que en un juego de la guerra civil americana puedas desembarcar en un sitio, intentar subir, bajar por el otro lado. Por ejemplo, aquí hay tres sitios. Está el este, el oeste y el Trans-Mississippi. Y el Trans-Mississippi es testimonial, sí o sí, porque no hay tampoco fuerzas. O sea, no se pueden acumular fuerzas ahí como para romper el frente y tal. Pero el unionista va a ponerle el suficiente carne en el asador para ir bajando e ir derribándote todo lo que haya. Eso está claro. ¿Te vas a pillar la nueva? No. No, no, no. No tengo ningún interés. No tengo ningún interés. Tú, Calino, has jugado ya al B17, ¿no? Yo he jugado un turno nada más al 2. Ah, una cosa que sí que tengo que decir. Las calidades brutales, ¿eh? Del 2 minutos para la medianoche. O sea, el juego viene, o sea, impresionante, impresionante. Una calidad superior. Los tres que han sacado, ¿eh? El B17 también y el Warfighter también. Así que, guay. Bueno, y acaba de sacar también... ¿Al Warfighter han dado por ahí, Calino? No, Warfighter todavía no juego. Lo tengo desplegado ya, ¿eh? O sea, que no tarda, esta semana empiezo. Pero el Headquarters está mandando ya... Que tenía los problemas colocados. Y esta semana está mandando el de Warfighter Europa. Ah, pues está guay también, ¿no? Sí, aquí lo tengo también. Ah, ¿ya lo tienes ahí? Bueno, yo lo tengo desde las Bellota. Pero los dados me han llegado esta semana. Y hasta que no tuviera dados, pues lo tenía apartado. Pues muy interesante. Pues lo enseño. Mira, este es... Madre mía, buen cajote, ¿eh? Sí, sí, es un recio, recio. No es nada... Sí, y estos son los dados de la discordia. Que me han llegado ahora por correo. Porque el juego... Lo cogí ya en las Bellota, lo podías coger allí. El juego de Gonzalo Santa Cruz, editado por Headquarters en castellano. Pero espera, espera. Esos dados son normales, ¿no? Son normales. Lo que pasa es que tú asignas un color. Tienen, no sé si se aprecia, un azul más oscuro, un azul más claro, un gris, un negro. Y son necesarios colores en los dados por cómo se juega el juego. No me preguntes mucho, porque no he leído más todavía, no sé más. Pero sí, podías haberte pillado unos dados de colores. Claro, pero ¿a qué voy a coger nada? Si ya sabes, tengo cosas para jugar a punta pala y cuando llegase ya lo jugaré. La historia es que yo creo que los dados les llegaron todos blancos. Exacto. Entonces, como necesitabas colores para jugar, pues no... En principio dijéramos, pues nada, pues lo volvemos a pedir. Y cuando tengamos los dados, pues ya se los mandaremos a la gente que quiera esperar o quien quiera recoger el juego que lo tenga y que lo juegue con sus propios dados. Bueno, ¿cuántos van? Que no veo. 49. Vamos a dejar un par de minutillos más, ¿vale? Y le damos a eso, recordar. Solo para suscriptores, 50 tenemos ya, 50 suscriptores participando. Que es más de casi la mitad de los suscriptores. Ahí estamos. Ya sabéis, recordar que cuando lleguemos a 300 suscriptores, echamos a netes del canal de Telegram. O sea que todos son ventaja, pobrecillo. A Zucos con 200. Zucos se acaba de suscribir. Cosas de amarillo. Bueno, que ese juego exactamente es de qué va el Aguero Aguero este. Porque mira que lo he visto, pero a mí se me ha olvidado. Es un neto estratégico. Y yo por lo que sé bebe un poco del Zerreich. Tiene cosas del Zerreich y tal. Lo que pasa que luego mete también temas de política, producción. Y la única historia está en que en vez de llevar fichas, lleva cúbitos para representar los ejércitos y tal. Pero bueno, al final es un neto. Es todo lo que es el teatro de Europa. Con temas de política, de producción y tal. Pues vamos a hacer el sorteo. ¿Os parece? Le damos. Adelante. Venga, ya sabéis que este sorteo es peculiar. El que parece que va a ganarlo es el que no lo va a ganar. Siempre nos vacila un poquillo. Así que le damos. Atención. Pimba, pumba, bam, 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 bam. Atención. Uy, 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 uy. Fernando GG91. Pues nada. No le había tocado nada todavía. Pues mira. Un nuevo suscriptor que se ha llevado un juegazo. Ala. Toma ya. Así que. Bueno, vamos a abrir ya el chat para todo el mundo. Mándanos de alguna de las formas de contacto. Nos mandas tus datos. Ya sabes, puedes escribirnos a bisludica.gmail.com. Entranos por Telegram o lo que tú quieras. Y ya está. Bueno, aquí no hay saca la tranca de esta como la que tienen los Legacy porque lo hace aquí todo el programa que utilizamos para... Esto para tu casa, chaval. A disfrutarlo. Eso, eso. A la balda y luego a la poca. Con las pegatinas puestas por calino, ¿eh? Mira, aquí está Fernando. Pues nada, enhorabuena, Fernando. Te has llevado un juegazo. Ya sabes, contacta con nosotros para enviarnos tu nombre, dirección, teléfono, email. Todo, ¿eh? O sea, nada de solo la dirección. También el número de teléfono para la agencia de transportes y el correo electrónico. Y fijaros si se porta que no lo mando yo. Que os lo mandan directamente desde BIR. O sea, más fácil no nos lo pueden poner. Claro. Pues nada, chavales. Que seguimos con nuestro programa. Ha sido guay. Tener un command and call para sortear. Mola. O sea, mira, perdona, ¿eh? Comenta Gonzalo Santa Cruz que no están enviando todavía el Wall of Wall. Creía que sí. Como me han llegado los dados... ¿Están mandando los dados o...? Esperamos que salga de la imprenta mañana para la distribuidora. Ah, muy bien. Vale, pues nada, gracias. Gonzalo. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues venga, Calino. Tú que has estado probando el B-17 líder. Que has estado jugando varias partidas. Sí, he jugado tres partidas. Alguna campaña un poco más larga. Bueno, la premisa que comentábamos el otro día tras la lectura de reglas y lo que comentabas tú un poco de lo que es la serie Eagles esta, pues se cumple. Es un juego accesible, sencillito, con aviones, representando todo el frente europeo desde la parte americana intentando bombardear diferentes objetivos. Todo eso lo representa muy bien con un juego que puedes desplegar y empezar a jugar prácticamente porque es seguir un poco el hilo de cómo se va jugando y vas aprendiendo muy fácil con la primera misión introductoria. Y lo realmente chulo del juego es lo que venías a decir tú, David. O sea, estás en un despliegue inicial que te permite hacer una compra con el dinero que vas consiguiendo. En el inicio del juego tienes una cantidad económica que te permite comprar una serie de aviones o comandantes para gestionar esos vuelos con mejoras. Y una vez que lo tienes comprado todo, pues empiezas a hacer estas misiones intentando conseguir lo que te pide la misión. Las misiones van desde intentar bombardear objetivos de fábricas de U-Bots, eliminar aeródromos del rival, objetivos de todo tipo, fábricas de todo lo que os podéis imaginar. Y tú al inicio de la partida lo que haces es sacar una serie de objetivos que te delimita o que te marca la misión, que son los objetivos principales. Luego otra serie de objetivos que no son principales, no te van a hacer cumplir la misión, pero te van a ayudar a que sea más factible y más sencilla. Y con esto tú lo que haces es esas unidades en las que tú has hecho esta inversión, las sacas a volar, les dices por dónde tienen que ir, qué ruta van a llevar. Y a partir de ahí vas a ver, el juego más o menos es una vez que tú has conseguido hacer esto, las sensaciones que le has dado al play y a ver cómo sale lo que tú has organizado. Salen todos tus aviones, dentro de esta formación vas a decidir cómo van volando, quién va marcando el liderazgo del grupo, quién va en las partes traseras, si vas a llevar algún tipo de caza que te ayude cuando te vengan a atacar a ti. Y todas estas decisiones las tomas antes de que el avión empiece a volar. Una vez que salen los aviones, pues ya se van mirando otra serie de detalles como cuál es la postura de los mandos alemanes, si la guerra está muy, muy, muy fastidiada, pues posiblemente sean más agresivos. Si en un momento dado tienes una postura relajada de los mandos alemanes vas a recibir menos combates, menos ataques. Tienes que armar también los aviones, tienes que decidir con qué tipos de bombas le vas a cargar esos bombarderos. Y claro, todo esto va también en función del objetivo que tú hayas marcado. No es lo mismo bombardear un aeródromo que bombardear una fábrica de U-Bot que está totalmente acorazada, que es un bloque de hormigón durísimo que tienes que ir con unas bombas muy específicas. Entonces, con todo esto, tú vas haciendo una serie de objetivos, cuando los vas cumpliendo, vas obteniendo diferentes beneficios. Por ejemplo, si son objetivos de la misión, pues que estás consiguiendo el objetivo primario. Pero luego hay otra serie de objetivos secundarios como el hecho de que tú estés destruyendo aeródromos, que aunque no sean parte de tu misión principal, van a hacer que esos aeródromos impidan que salgan aviones a destrozarte a ti. Entonces, es una forma también de conseguir que tus objetivos principales sean más sencillos de adquirir si vas quitándote pequeñas ayudas que van a tener los alemanes. Además de esto, cuando tú consigues llegar otra vez a la base, se supone que un turno estás simulando una semana de juego, cuando tú vuelves a la base, vuelves a tener una serie de dinero. Y ese dinero se ve incrementado o incluso perjudicado en algunos momentos por la situación de la guerra. O sea, cómo estás en el conflicto o cómo está ahora mismo el hecho de haber derruido algún tipo de fábrica o tal, pues te va a dar más dinero, por ejemplo. Entonces, ese dinero lo vuelves a invertir en bombas, en elementos, todo lo que quieras. Entonces, con esto vas consiguiendo hacer toda esta serie de objetivos, vas consiguiendo mejorar tu grupo. A medida que vas teniendo más dinero, pues tus aviones también se van desgastando y vas teniendo que adquirir nuevos aviones y básicamente el juego se limita a hacer esto. Un montón de misiones en las que tú vas saliendo, vuelven a la nave, lo que llega a la nave lo puedes intentar reconstruir si lo dejas aparcado durante una semana. Bueno, pues todas estas cosas las representa de una manera muy sencilla, muy fácil, muy accesible y con unos componentes también, pues como decíamos, que soberbios desde el escenar, el material del tablero hasta las cartas. No sé si viene con todos, ya no recuerdo si yo entré en el Kickstarter y por eso me mandaron las fundas, pero vienen las fundas también de calidad premium. Vamos, el juego está muy bien, muy bien. Ahora bien, yo ya lo he vendido. Lo he vendido porque tras tres misiones las sensaciones que tengo son similares. Lo he disfrutado, me ha gustado las dos. He jugado una misión pequeña y dos campañas. Y tras jugar la tercera campaña, pues una vez que esos aviones han salido, ya no tengo capacidad de decisión, o muy pequeñita, muy poca. Entonces, el juego previo está muy chulo, pero a mí se me queda un poco corto. Entonces, no quiero decir con esto que sea un mal juego, para nada. Lo va a disfrutar todo aquel que quiera de un juego accesible de aviones y además muy bien reflejado y representado lo que podría suponer llevar unos bombarderos a un sitio marcándoles un objetivo, estudiando qué objetivo quiero bombardear, cómo lo quiero bombardear, qué ruta voy a seguir. Todo esto además tiene un reflejo en diferentes frentes que también se van a ver en el juego. No solo importa lo que pasa en el teatro europeo, también están otros teatros en los que igual la guerra va mal, te obligan a mandar aviones a aquella zona, entonces los tíos se ven más flojos. Tenemos el frente, esa raya roja que ahora mismo estáis viendo en el MAMA, por ejemplo, es el propio frente europeo, cómo están avanzando las tropas de infantería, por así decirlo, en el frente europeo y cómo van acercándose a Alemania. En función de cómo vaya ese frente, también te van permitiendo o no entrar en Alemania, sino pues cuanto más lejos esté el frente de Berlín, por ejemplo, pues más dificultades vas a tener para poder acceder a esos espacios. Y bueno, pues un juego que para mí, si alguien está interesado en algo de aviones y no sabe muy bien por dónde empezar, creo que esta serie es una serie muy, muy, muy accesible, pero que no por ello es floja ni mucho menos. O sea, yo me lo quito porque creo que el juego ya me ha dado lo que me podía dar. Lo podría volver a jugar dentro de dos años y seguramente volvería a disfrutar otra vez de una serie de unas cuantas partidillas, pero como no es algo que vaya a jugar hasta dentro de no sé cuánto, porque ahora mismo ya no me apetece seguir jugándolo, pues le he preferido dar vuelta. No sé, ahora me diréis vosotros, ¿tú has jugado más juegos de estos arriba? ¿Has jugado otros de la serie? Y más o menos lo que tú me dijiste es lo que yo he visto. O sea, es prácticamente lo que tú me has detallado. O sea, el juego es interesante, está bien, pero una vez que ya has visto este puzzle inicial, pues ya para mí ya ha perdido interés. Es que una de las cosas que tienen los modernos es la variedad de armamento. Entonces, claro, esa variedad de armamento te da también una variedad de misiones alucinante. Entonces, cuando tú te enfrentas a una misión, pues tienes que elegir entre un montón de capacidades, si vas con bombas guiadas, si vas con misiles, si prefieres llevar solo bombas de caída porque tienes que ahorrar misiles... Claro, tú no tienes de todo, para todo. Entonces, la campaña tiene una duración y tú tienes que ir viendo si esos objetivos se merecen un misil o tiras bombas normales, tontas, de toda la vida. Entonces, si a un F-18 lo llevas con sistemas antirradar o no lo llevas tal, tienes que llevar uno con guerra electrónica. O sea, tienes que hacer unas combinaciones en las cuales, bueno, pues todo suma, ¿no? Y, claro, a mí la pega que tiene cuando te vas más hacia atrás es que, claro, todo eso es mucho más reducido, mucho más simple. Aquí lo bueno es que llevas a toda la fuerza aérea. Entonces, tienes ahí un montón de cazas, tienes un montón de... Y, claro, la variedad de misiones también. No es lo mismo lo que tú has dicho, atacar una base de submarinos que atacar una fábrica. Entonces, bueno... Sí, luego tiene detalles interesantes. El juego va reflejando... Tú no puedes tener todos los aviones en el 42 o en el 39. A medida que va evolucionando, ahora vas consiguiendo mejores aviones. Y también pasa con las tecnologías. Puedes ir adquiriendo tecnologías y esas tecnologías te van a dar un beneficio de diferentes tipos. Y lo mismo. Tú la inversión en la tecnología de cualquier tipo se tiene que dar cuando la tecnología fue inventada. No puedes comprártela antes. Y, igual, te es muy interesante comprarla. Pero, claro, tienes que invertir en Bombas Disney, que son las que necesitas para poder bombardear el Joy-Dubot. Y, bueno, pues todo esto añadido a los eventos que van saliendo cuando tú sales del hangar. Es cuando robas los eventos que pueden pasar. Y otra vez vuelves a robar eventos cuando vuelves hacia tu base. Y, bueno, esto le da una aleatoriedad también bastante chula. Yo creo que, ya te digo, para mí es un juego muy simpático. Me parece que es un juego divertido. Sí, no, tienen su... Yo los veo dirigidos a si te gusta el tema histórico que representan, si te gustan los aviones que están representando y quieres ver un poco la historia de lo que pasó, ¿sabes? Y, bueno, pues tienes ahí tu gestión. Sobre todo es un juego de gestión. Luego ya, como dices tú, cuando lanzas la misión, pues tienes unas cuantas cosas que decidir, pero realmente volvemos a lo mismo. Con el Hornet Leader tú tienes un montón de cosas que decidir, pero con este tienes menos, supongo. No sé, esto ya... Porque yo he jugado solo... Antiguo he jugado solo al Phantom Leader, ¿eh? Y tiene sus limitaciones, claro. Porque una vez que ha lanzado... Es un Interceptor, ya está. O sea, y tiene... Sí, puedes cargarle con bombas, pero... O sea, por no llevar, no llevaba ni cañón. Básicamente, una vez que estás en el aire, tus decisiones van... ¿Qué bomba has suelto? Y en qué momento quiero que la habilidad del comandante entre a funcionar. Tienes luego alguna pequeña decisión en cuanto a que tus cazas puedan atacar a dos cazas, por ejemplo. En un momento dado puedas arriesgarte a intentar cazar con tu caza a dos cazas del rival. Pero se limita a muy poquita decisión una vez que el avión está en el aire. Todo es lo previo. Una cosa que dice Max Hastin en sus libros es que bombardeaban aeródromos y tal, pero que realmente lo que dañó de verdad la fuerza de la Luftwaffe fue el P-51. El despliegue del P-51. Y no bombardear aeródromos. O sea, que... Yo he jugado al... De estos, yo he jugado al Apache Lider, al Thunderbolt Apache, que a mí me pareció, vamos, por lo que he visto del resto, que tiene un poco más de decisiones en el tema táctico porque tú puedes llevar cada avión por un lado y, bueno, tienes un poco más de gracia. A mí, por ejemplo, no me gustaba por el hecho de lo que has comentado. O sea, que al final la mayor parte de la capa de decisión está en la preparación. Y a mí eso al final no me gustaba. Pero conozco mucha gente que disfruta mucho esa parte. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo no creo que puedas decir que es ni una ventaja ni un inconveniente. No, no, no. Depende de lo que te guste. Si a ti te gusta cogerte tu hojita y decir, venga, voy a llevar a este piloto, ¿qué es mejor para este? Le voy a dar, por ejemplo, en el Apache Lider puedes comprar A-10, puedes comprar Apache, puedes comprar UH-1, puedes comprar un montón de tipos de distintos aviones, cada uno, luego las bombas, los pilotos, tienes pilotos mejores, peores, los vienen. Entonces, si te mola toda esa parte de preparación, al final es como jugar un deck building. O sea, si te gusta hacerte tu mazo, tal, no sé qué, es un juego que puedes disfrutar. Pero a mí me pasa lo mismo con los deck building. O sea, con todo el proceso de ese de estudiarme, cómo hacerme un mazo, del señor de los anillos, le voy a meter a Gandalf para no sé qué, a mí no me mola. Entonces, lo que me ha pagado sacando estos juegos es que no me gusta. Pero es eso. No es ni una cosa positiva ni negativa. O sea, es que sepas que es un tipo de juego que si te mola esa preparación, pues te puede casar con lo que te gusta. Y dentro de eso, la inversión que te supone el juego para llegar a descubrir si te gusta o no, no es muy grande. Es decir, que no tienes un esfuerzo previo de narices para poder valorar. Puedes jugar el juego tres partidillas, como he hecho yo, tres partidas que no son tres partidas de cinco minutos, que las campañas son varios días dándole y tal. Pero es un juego que dentro de un año lo sacas y lo vuelves a jugar prácticamente sin problemas. Sí, al final son juegos que te tiene que gustar mucho el tema, como dice Alberto. Te tiene que flipar el tema, todos estos juegos solitarios. Y es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, Calino, el problema de este juego es que en el aire luego no hay muchas decisiones y después de esto te vas a poner con el Red Storm. ¿A poder hoy? Ahí, ahí. Ahí hay muchas decisiones en el aire. Sobre todo leer las reglas. No, pero me lo he imaginado. Ah, claro, sí. Venga, vale. Reseña con cero partidas. Joder. Las mejores. Los mismos que me decía... En serio, tío, sois el Grinch de la Navidad. Esperad. Pero luego, ¿cuántas veces vienes al premio? Decíais, tío, llevabais razón. Eh, para nada. Vosotros me quisisteis sacar del mundo SL. No, te dijimos que prepárate, que va a ser la inversión de tu vida. No, no. Aquí nadie ha dicho que la serie fuera a ser un mal juego, eh. Nadie. Bueno, tampoco habéis dicho que el Receptor sea mal juego. No. Es que no sé si llegara a juego... Sí, seréis cabrones. Bueno, dejadme, dadme tiempo. Empiezo este mes. A finales de mes empiezo ya con él. Oye, Calino, además yo he conseguido ahora el juego que iba buscando desde hace muchísimo tiempo de esa serie, que es el primero, que es el Downtown, en Hanoi. Lo llevaba buscando hace un montón y gracias a Enrique, de la muchacha flipada, me lo ha vendido. No solo ese, sino que también buscaba otro juego de aviones de hace un montón, que era el Barney Blue. Y también me lo ha vendido. O sea, que he hecho uno en juegos de aviones. Ese es más juego. El problema del Barney Blue, bueno, por lo que dice la gente que lo ha jugado, es que el alemán sí que se tiene que hacer una planificación bastante potente. Y luego se puede ir a casa. Bueno, pues venga, ya me contarás mañana cómo ha quedado toda mi planificación. Pero bueno, que eran dos juegos que llevaba mucho tiempo buscando, que estaban muy complicados de encontrar. Y oye, pues oye, un Enrique... Para la balda de aviones. Para la balda de aviones, efectivamente. Ahí está. Bueno, si queréis os cuento yo un juego que he probado. Dale. Venga, va. Este es. Tannenberg. El juego introductorio de la serie... Buah, ya estamos. Se ve precioso, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Te va a encantar. De la serie... ¿Cómo se llama esta serie? Que no me acuerdo. De Belkrieg. Eso. Es que estaba esperando que lo dijeras tú que sabes alemán. De Belkrieg. De Belkrieg. Es un juego operacional de la Primera Guerra Mundial. Y este juego en particular es el escenario introductorio. Decision Games, que es la que distribuye este juego, sacó una copia en el 2015, en la cual sacó una copia en Zidlock de uno de los escenarios. Tiene menos fichas, menos reglas, es introductorio. Solo tiene 18 páginas de reglas. El reglamento completo creo que son 24. Y estamos hablando de la batalla de Tannenberg. Donde los rusos intentan invadir a los alemanes. Entonces los alemanes se tienen que defender, obviamente. Y va desde el escenario que viene en el juego completo de la parte del este. O sea, porque este juego es una serie que ahora mismo son cinco cajas. Frente del oeste, frente del este, frente italiano, frente turco y la gran campaña, que es una caja que sirve para unirlo a todo, hacerte un monster operacional gigantesco y fliparte. No solo eso, sino que a lo mejor sirve para decir, bueno, pues mira, voy a jugar una parte turca con una parte del este. Y entonces te viene cómo unirlo, cómo hacer reglas para jugar uniendo varios mapas distintos. Entonces te vienen todas las unidades que faltan y todos los mapas que faltarían para poder desplegarlo en una mesa de 8 metros por 6. Pero quitando esa flipada, estamos hablando de un jueguecito que este es de medio mapa, es operacional y es un juego muy, muy, muy curioso. El autor, que se llama David Rueder, que es americano, creó estos juegos, es un wargamero de pro de toda la vida y entonces él creó un sistema que juega mucho, está muy testeado, está muy desarrollado. Los desarrolladores están en Consign War y siempre hay gente comentando dudas y contestando los problemas que hay. Y sigue, es un juego que sigue evolucionando, curiosamente, ¿no? Porque claro, como que van buscando cómo mejorarlo. David Rueder tiene varias cosas curiosas. La primera es el mapa, los gráficos del mapa. Si os dais cuenta, son unos gráficos muy peculiares porque estamos hablando de que los hexágonos están divididos como en 6 partes y cada una de esas partes lleva un trozo de terreno. Entonces, tú cuando vas a pasar por un hexágono, lo que miras es el terreno que hay en ese lado. El centro no te importa, te da igual. Y es también importante cuando estás atacando porque cuando te están atacando o tú estás atacando, el defensor decide si defiende en el terreno que está justo enfrente de la ficha por donde la están atacando o en las dos laterales. Es decir, que puede ocurrir que al intentar flanquear una unidad, el defensor no tenga un terreno que le bonifique. Más peculiares del sistema, no va por ratios. Aquí lo que hacemos es acumular puntos de fuerza y atacamos. Y entonces le damos la oportunidad al defensor de contraatacarnos. Y además te contraatacan con todo. Pero esto genera una dinámica en la cual hay unos puntos de suministro, muy sencillo, es un sistema muy sencillo, no es nada OCS, pero cada ejército, cada HQ tiene unos puntos de suministro y tú los vas gastando. Entonces, para atacar, para lanzar una ofensiva, necesitas un punto de suministro por cada cuatro puntos de fuerza que tengas. Si no estás atacando con eso, tu fuerza es la mitad. Es decir, si tú por ejemplo estás atacando con 24 puntos de fuerza, a un hexágono, puedes decidir que en vez de gastar seis puntos de suministro, pues gastas tres y el resto atacan a la mitad de fuerza. Tú tienes que hacer tus cábalas para ver cómo atacas. Menos la caballería, que la caballería siempre ataca con suministros. Aquí es muy importante la caballería, en la Primera Guerra Mundial, para flanquear, hacer bolsas y demás, es súper importante. La caballería se mueve un montón. O sea, es alucinante. Y entonces, una vez que tú atacas, el defensor tiene la oportunidad de contraatacarte. Aquí no hay defensa, no hay nada. Es Primera Guerra Mundial. O sea, te meten un meneo y luego el otro te mete otro meneo más gordo. ¿Y cómo se defiende? Se defiende de una forma muy fácil, porque los defensores solo disparan. Así que, lo que sí es cierto es que gastan más suministros. El que defiende gasta un porrón. Cada dos puntos de fuerza, gasta un punto de suministro. O sea, que defender cuesta un montón. Pero hace el triple de daño. Es decir, que si tú defiendes con 10 puntos de fuerza, le estás metiendo 30 puntos de fuerza al que ataca. Eso obliga al atacante a atacar con una acumulación de fuerzas, que es lo que pasaba realmente, brutal. Y el defensor, mientras tanto, puede intentar aguantar al desgaste. Está muy bien hecho el sistema, porque el tema de los terrenos, el tema de cómo te vas desplazando, los movimientos ferroviarios. Por ejemplo, aquí en este escenario de Tannenberg es muy importante el movimiento ferroviario del alemán. El alemán va ganando. Digamos que las reglas de cada país es que el alemán tiene unos puntos de ferrocarril en el cual va moviendo unidades y divisiones. Y eso le permite mover divisiones mucho más ágilmente que el ruso. Por lo tanto, le permite que en un turno está en el norte, defendiéndose del segundo ejército o del primero, no me acuerdo quién estaba al norte. Y el siguiente turno se baja al sur para intentar una ofensiva contra el otro ejército. Es un sistema que me ha parecido súper curioso, nada difícil, pero sí que es muy abstracto. O sea, una vez que empiezas a jugar, tú empiezas a jugar y ves que el juego es muy abstracto. Pero una vez que todo empieza a componerse en tu cabeza, empiezas a ver cómo el sistema representa de esa forma tan abstracta todo el combate de la Primera Guerra Mundial. El movimiento por trenes, las divisiones. Los alemanes, por ejemplo, las divisiones que tienen son muy grandes. Por lo tanto, sus concentraciones de fuerza son muchísimo más grandes que las de los rusos. El problema de Tannenberg es que no tienen fuerzas. En este escenario hay unas ciudades que tienen unos hexágonos marrones y eso indica que no se pueden tomar. O sea, ningún ejército tiene la fuerza suficiente para tomar esas ciudades. Sí que es cierto que en el escenario que viene la caja grande, en vez de ponerte el hexágono, te ponen el fuerte que es y cómo de fuerte es. Pero claro, estamos hablando de que a lo mejor necesitas 50 o 60 puntos de ataque. O sea, el juego está muy, muy curioso. Y como también vas desgastándose las unidades, cómo se tienen que reconstruir. Entonces eso te va obligando a ciclar unidades del frente, llevarlas hasta el HQ, recomponerlas, volverlas a lanzar para adelante. Tienes que hacer una especie de movimientos de logística de tropas y no solo de recursos. Me ha parecido súper interesante. Vamos, muy interesante. Esos recursos que gastas, por ejemplo, si el defensor se ve obligado a gastar recursos que no tiene, ¿cómo lo representas? Sí, tienes que... Es la mitad. Es decir, si tú estás defendiendo con 10 puntos y no tienes recursos, tu fuerza es 5. Entonces ese 5 lo multiplicas por 3. Da igual cuánto no llegues de esos recursos que necesites. Claro, claro. Se reducen siempre. Siempre se reducen a la mitad. Pero lo que pasa es que luego el defensor multiplica. ¿Qué ocurre? Hay una cosa muy curiosa. Si el atacante te obliga a retirarte, ya no defiendes por 3, defiendes por 2. Entonces es muy interesante pegar una buena leche, intentar dar una buena leche para que te tengas que retirar. Retirarte también lo que hace es que ahorras un tercio de las pérdidas. Entonces a veces te interesa retirarte o a veces te obligan a retirarte. Si te obligan a retirarte directamente, absorbes un tercio de las bajas. Eso no lo desgastas. Pero si tú te retiras, desgastas un tercio de las bajas, pero tu contraofensiva es mucho más limitada. ¿Y cómo has llegado a esto tú? Investigando. Yo que sé. También hay mucha gente aquí que lo juega. Son conocidos estos juegos. Yo lo que quiero preguntar a David es, ¿y esto así tan raro se queda como una curiosidad o tú lo ves jugable a largo plazo? Es jugable. Es jugable a largo plazo. Pero una cosa es que sea tan en ver jugable. Pero tú te ves jugando en Galicia. Yo creo que con Galicia tiene que ser muy divertido, tío. Tiene que ser muy divertido. Es que las rupturas de frente que tienes, el mover las caballerías. O sea, tienes un judío. Una vez que sabes jugar, porque el tema de las caballerías, en esta foto, esta foto es peculiar. Porque lo que estamos viendo es un despliegue muy lineal. Esto no ocurre. Esta foto no es buena. De lo que es el juego. Realmente, tienes que acumular fuerzas. Porque uno de los problemas que tiene el juego es que el mando solo llega hasta cuatro... O sea, cuando tú estás en ofensiva, solo puedes enviar suministros a cuatro hexágonos. A partir del cuarto hexágono sufres una penalización. Entonces, no todos los puntos de fuerza reciben suministros. Por lo tanto, tienes que compensar. Y cuando estás en defensa, la defensa puede llegar a hasta ocho hexágonos de movimiento. Hasta ocho puntos de movimiento. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el escenario de Tannenberg, el alemán solo tiene un ejército, el octavo ejército. Así que solo puedes lanzar ofensivas o con la parte norte o con la parte sur. Depende de dónde coloques al octavo ejército. Con una parte vas a estar a la defensiva porque no tienes opción de ataque. O si atacas, vas a atacar a la mitad. Así que solo vas a atacar a unidades rusas que ya veas que se han desgastado, que las tienes a tiro, que puede ser que puedas aprovechar un golpe de defecto. Pero donde vas a pegar el golpe al final es muy curioso. Va a ser en Tannenberg. Porque es donde te puedes juntar hacia las fortalezas, es donde van llegando los refuerzos por tren y es donde te puedes meter un buen meneo. Y luego también este juego lo recomienda mucho Marcos Stunter, el que hace las reglas estas para los OSGs. Y él dice que este escenario en particular es muy divertido jugarlo a tres. Uno lleva un ejército ruso, otro lleva el otro ejército ruso y otro lleva el alemán. Y los rusos no pueden hablar entre ellos durante nada de la partida. Y que se monta un despiporre porque claro, se miran aquí. Va a llegar un momento en que los dos rusos se van a mirar como diciendo pero Tronco, ¿qué coño estás haciendo? O sea, ayúdame. Pero no pueden hablar, no puedes hablar. Y claro, y dice que se monta mucho el efecto de lo que ocurrió realmente. Dime Río. ¿Este o el Clash of Giants de Razer? Este lo bueno que tiene es que es un sistema con todas las batallas ya en cuatro cajas. O sea, la caja del este contiene seis juegos que se publicaron en su momento, desde el año 2000 hasta el 2012. Y entonces se hicieron una especie de caja como un 6-pack y metieron seis juegos dentro de la misma caja. Por poner un ejemplo. ¿Y luego hay que...? Porque yo he jugado a los de Razer y es una cosa... Está entretenida, está entretenido. También son muy largos esos de Razer para mí. El problema que tienen era eso, que eran muy largos, eran muy escenario, porque yo me acuerdo de jugar uno y a mitad de la partida decir yo ya no puedo ganar porque tenía que haber sabido que esto se jugaba de una manera. A ver, este introductorio, perdona, es que estaba comentando en el chat, es que perdón, sigue, 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 luego digo yo. Nada, que son juegos muy como de revista, sin querer decir con esto nada malo de ellos. Y luego me pareció que los del frente del oeste, el de Tannenberg y el de Galicia, estaban bien, pero los del frente del este, que eran Ypres y el Marne, eran un poco... Y era un sistema ahí raro, pero bueno, no estaba mal. Yo esto tengo mucha curiosidad por él, me gustaría saber si me va a funcionar y ver si... Este lo bueno que tiene es que el juego introductorio vale 18 pavos en tienda. Porque es un Zilok. O sea, son 18 páginas de reglas, las dos hojitas y las reglas, ya está. Y media plancha de counters, no tienes más. O sea, más barato para probar el sistema es como prueba semi-gratuita. O sea, Río. ¿Hay que trabajarse las reglas o vienen bien tal cual? Vienen bien tal cual. Vienen bien tal cual. Lo que pasa es que... Es que... No. A ver, las reglas vienen bien. ¿Cuál es el problema? Que es un sistema raro. O sea, no hay nada parecido a esto. Entonces, claro, tú te estás enfrentando a... No, aquí es que no vienen las tablas. Vienen las tablas en el tablero, verás. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí. En el tablero viene la tabla esta, de combate. Entonces, tú, por ejemplo, juntas 20 puntos de fuerza. Y tú tienes que tirar un dado de 6 y sumas o restas dependiendo del terreno. ¿Vale? Más 2, menos 2, lo que sea. Entonces, le puedes hacer al otro 5 puntos de daño. De esos 5 puntos de daño, si se retira, un tercio los puede absorber al retirarse. Es decir, que si de 5 se retira, pues se quita 2 y le quedan 3 por comerse. Ya se los come, se los reparte como quiera. Aunque hay unas reglas para repartirte. No puedes repartir los puntos aprovechando, haciéndote el culo duro. No, no. El juego te obliga a repartirte los puntos. Si no tienes divisiones desgastadas, tienes que ir desgastándolas. Entonces, tú te comes esos 3 puntos y te vas para atrás. Y luego contraatacas. Y si, por ejemplo, había 7 puntos de defensa y gastas, por ejemplo, tú imagínate, 3 puntos de suministro, pues estás atacando con 6 puntos con suministro y uno sin suministro. El punto sin suministro se queda a la mitad. Así que 0,5 por 3. Y el otro se queda en 3 por los otros puntos que tú tengas, que son 6, pues por 3, 18. Así que atacarías con 19 puntos. Y contraatacas con 19. Así que se va generando el desgaste que se producía en la Primera Guerra Mundial. Tienes que atacar con muchísima concentración de fuerza, intentando hacer rupturas, y con la caballería intentando rodear al enemigo para aislarlo. Porque como te aíslen, sí que te han follado vivo, literalmente. O sea, no es que... Ah, y otra cosa. Las zoc son semiblandas. Es decir, aquí las unidades van pasando de zoc a zoc. Lo que te van sumando son puntos de movimiento. Pero se pueden ir filtrando. O sea, como no tengas un buen tapón, ¿qué ocurre en el frente del oeste? Como había muchas tropas, sí que es más de desgaste, apilamiento gigantes y todo esto. Pero en el frente del oeste, la caja, prometes en la risa. Prometes en la risa. Con tanto terreno por delante. O sea que el juego por 18 pavos, yo recomiendo que lo probéis. Sí. No, es que aparte de también ver, luego está eso. Galicia, la ofensiva a Brusilov. Eso está. A mí eso me... Y luego, por ejemplo, si nos vamos... Si nos vamos al sistema... Vamos a ir al sistema, ya que estamos haciendo un pequeño repasito. He jugado dos partidas, ¿eh? A este, al introductorio, ¿eh? Para que lo... Dos o tres, no me acuerdo ahora mismo. Ah, vamos allá. Por llegar. Bueno. El último que se publicó fue este, el juego introductorio. Este hombre también quiere sacar las versiones de Guerra Moderna y Segunda Guerra Mundial con este sistema. Bueno, la gran campaña, que es lo que habías dicho, pero bueno. Vamos a ir al frente del este. Ah, otra cosa que tiene interesante. Y es que, a diferencia de los que tienen GMT, que son mucho más complejos, este juego también lo que tiene es que tiene toda la guerra. Es decir, el frente del este es todas las batallas importantes que hubo desde el 14 al 17. No solo las del 14. O sea, tienes todos los escenarios. ¿Sabes? Entonces, joder, pues está muy guay que tienes la ofensiva Brusilio en 1916, el Rumanía, Gorrice Tarnot, Serbia y Galicia. Y Tannenberg. O sea, es que está guay el juego, la verdad. Te da mucho. Te preguntan la duración. ¿La duración? Pues, a ver, Tannenberg a mí me ha durado... Es que solitarios para mí es muy difícil pensar en la duración porque tú haste la idea que como un Simon hizo una cosa así, claro, también depende del escenario lo grande que sea. Pero este Tannenberg a mí me llevo jugando yo solo tres o cuatro horas por ahí. Y otra cosa que preguntan. ¿Se hace más algo calculista de tener que llevar cálculos de suministro y no sé qué? ¿Cuántos lleva los puntos? No, eso es que es muy sencillo. Muy sencillo. Para mí lo más abstracto es que los ejércitos al final son puntos. Entonces, tú estás juntando... Es más, el tío te dice cuando haces el despliegue. Yo el despliegue te lo pongo por si lo quieres hacer histórico. Pero, la verdad, ahorratelo y pon los puntos de fuerza que poner aquí. Porque al final es 16 puntos de fuerza. O sea, dos divisiones de ocho, una de cinco, otra de cuatro. A ti te viene el despliegue como diciendo la división 37, la división 22, la división 23 finlandesa. A ti viene el cuarto cuerpo brigadier de no sé qué y tú lo puedes hacer y lo colocas históricamente. Pero él te dice que eso lo ha colocado pues eso, para los frikis. Pero que si tú quieres, directamente pones aquí en cada hexágono los puntos de fuerza que hay a pegarte. Y realmente lo que a ti te limita es que las fichas, las divisiones... Es decir, tú por ejemplo en Tannenberg tienes una división de nueve, cinco. Mueve cinco y pega con nueve. Pero el resto ya son de ocho o de cinco. ¿Sabes? Entonces, según te va bajando la fuerza, te vas quedando sin punts en el hexágono. Porque tú los stacks pueden ser de seis divisiones. Entonces tú imagínate que tú logras con el alemán meter seis divisiones de ocho en un hexágono. Meterías una hostia de cuarenta y ocho puntos. Pero el ruso no puede meter una hostia de cuarenta y ocho puntos desde un hexágono. Como mucho puede meterla de treinta. Tú fíjate ya la diferencia de doctrinas, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde están las diferencias en el juego. Los alemanes pueden acumular tropas y pegarte una hostión de flipar. Mientras que a los demás les cuesta más acumular tropas para atacar. Por ejemplo. Y aparte de eso, luego en el desgaste los alemanes siguen aguantando mucho más. Es muy euro, como dicen por aquí. Vas acumulando puntos por todos los lados. Pero tú sumas, miras la tabla y tiras. Lo que sí se ha hecho, porque es un juego que el problema que tiene es que está pesado para batallas grandes. Pero tú imagínate que tienes una unidad con cuatro puntos de fuerza. Pues como ataques en un terreno chungo, vas a hacer entre cero y cero puntos de daño. Entonces han generado una tabla opcional que es distinta y que con unidades de... O sea, con hexágonos en los cuales hay pequeña fuerza, como siempre puedes hacer daño. Aunque sea un punto. Pero siempre puedes hacer un poco de daño. Y es interesante porque es una alternativa, digamos que han cambiado un poco el algoritmo. Y lo que han hecho es que las partes bajas, pues sigues teniendo la posibilidad de hacer daño. El juego es muy interesante para probarlo por 18 pagos. Pues esa es la decisión, lo que yo os comento, vamos. Creo que es así. Luego, ¿qué más juegos hay? Pues tienes el frente del oeste. Está toda la guerra. Está toda la guerra. El frente del italiano y el frente del este. El italiano tiene que ser una diversión constante. El italiano dicen que es muy estático. Pero claro, es que fue muy estático. Eso es acumular fuerzas para lanzar un ataque que no sale bien. Acumular fuerzas para lanzar otro ataque que no sale bien. Y así está la guerra. Claro. Y si nos vamos al frente del oeste, pues ahí las pilas son tochas. Claro, ¿no? Y luego están los frentes otomanos que serán muy distintos. A mí me restaba mucha curiosidad. Pero tenía que haberme hecho con él antes de que hablaras de él. Porque ahora ya va a ser imposible. Entonces, el tío que ha hecho las portadas se podía ver. Sí. Estaba pensando si viene el aviso de peligro de ataque piléptico. Porque si pones cinco portadas seguidas de eso... Y el mapa, mira. Mira tú el bucas. Pero a mí el mapa no me disgusta. A mí tampoco. No, no. Es muy funcional y funciona muy bien el sistema este. Lo de atravesar ríos y todo esto. Aquí, por ejemplo, una cosa curiosa que tiene es que los ríos... O sea, tú por el ferrocarril, el río te lo comes. Lo único que te quita un punto de... O sea, no te quita todo el malus. O sea, no te comes todo el malus por pasar un río. Sino que el ferrocarril te facilita el paso. Pero te la comes igual. O sea, moverte es jodido. Jodido. ¿Y ves que se puede adecuar bien a Segunda Guerra Mundial y Guerra Moderna? Porque me parece mucha diferencia. A mí también. Pero dicen que está con la Tercera Guerra Mundial. No sé. Aquí, claro, aquí aviones no hay ni nada de eso, ¿no? No, aquí tienes infantería, caballería y luego artillería. Pero estamos hablando de artillería divisional. Es decir, la artillería normal está concentrada en cada una de las fichas de división. Es decir, mira, por ejemplo, aquí tenemos una ficha de artillería, un 3-4. En la foto. Pero si te das cuenta todo lo de alrededor, casi todo lo demás, estamos hablando de unidades de infantería. Como ves los franceses, arriba a la derecha te viene el máximo que pueden juntar en una división, que son 6 puntos. Y si nos vamos a los alemanes, pues ves que sus divisiones son de 8. Pueden ser de hasta 8, lo cual les permite acumular mucha más fuerza. Pero como veis, el frente del oeste se ve bastante más saturadito. Aquí seguro que te tiras bastante más tiempo jugando. Una cosa curiosa, por ejemplo, es que los británicos, la BEF, comienza con 9 de fuerza, pero si pierde puntos y luego reorganizas, solo puede tener un máximo de 7. El juego tiene unas decisiones que se han tomado a la hora de diseñarlo, que en vez de metértelo en reglas, pues lo tienes en las fichas, lo tienes en el mapa, lo tienes en la tabla. O sea, está muy bien diseñado el juego. A mí me ha parecido muy buen diseño. Así que está chulo. Y luego, de los otros juegos que hemos visto, para que veáis la diferencia con fotos del este, por ejemplo. En el frente, si vemos las fotos. Esta es Tanenberg. Pero vamos a ver si hay alguna de... Rumanía. O sea, como ves... Sí, sí. La cosa es mucho más accesible. Estamos hablando de unos operacionales de la Primera Guerra Mundial, que la otra alternativa son los de GMT, que son súper duros. Y mucho más... O sea, son más OCS, por decirlo de alguna manera, en cuanto a peso de reglas. Estos tienen 24. Lo único que ya os digo, son raritas. Hacerse con las reglas de esto no es sencillo. En el sentido de que cambian muchas cosas con respecto... Tienes dudas, tienes que visitar con SeaWorld o BGG para decir, anda, leche. Si esto es lógico, claro. Ahora lo entiendo. Pero que hay veces que te quedas un poco diciendo, esto de los trenes... Por ejemplo, había una discusión sobre si el suministro se llevaba por trenes y contaba con el número de divisiones máximas que se pueden llevar y cosas así, ¿no? Entonces... ¿Y hay algo de Oriente? Sí, sí. Tienes el Frente Turco. Sí, sí. Tienes el Frente Turco. Además, el Frente Turco... Una de las cosas curiosas es que Gallipoli lo tienes que juntar con otra batalla. No se puede jugar a Gallipoli sola. Es que esta escala Gallipoli no... Claro. Tienes estos Gallipoli, pero el juego te obliga a que tienes que poner otro mapa y jugar otro de los escenarios junto con Gallipoli. Sí, pero no tiene mucho. Claro, no tiene nada. Entonces, bueno, pues tienes Gallipoli, pero por ejemplo... Tienes el Cáucaso aquí también. Sí, tienes el Cáucaso. Palestina. Tienes Palestina, efectivamente. Todo el Frente. No, la verdad es que no creo que haya muchos juegos que en una serie te reflejen casi todo lo que te refleja desde la Primera Guerra Mundial. Porque lo que estabas diciendo de los juegos de GMT son muy... La verdad es que son más complejos, pero tienes uno de lo que es en Francia y luego tienes otro de Serbia y ya no hay más. Y el del este que está agotado. Porque Gallipoli no es de esa misma serie, me parece, ¿no? No, no, es otro monster. Sí. Entonces tienes el Serbia más Sterbien, el... ¿cómo se llama el otro? Por el... Thunder in Days, Thunder in Days y Thunder in Days. Sí. Y en cambio, bueno, pues aquí, mira, ves, esta es una foto del frente del italiano, la batalla de Caporetto de 1917. También tienes todas las batallas de la guerra, desde el 15 al 18. Las distintas batallas de Aiki y del Caporetto y lo que intentaron hacer. O sea que lo tienes todo. La verdad es que si te mola la Primera Guerra Mundial y funciona, la verdad es que, oye, pues es bastante interesante el saber que tienes aquí una serie donde te lo puedes representar todo. Lo que es una fumada, la campaña. La campaña es una... Al final esto en campaña ya sabemos que no funciona. No, además yo creo que ni el autor ha jugado una campaña completa. Lo que hacen ellos es, ya te digo, mezclan mapas. O sea, a lo mejor, pues mezclan el oeste con parte del este, ¿sabes? Sí, se hace su escenario ampliado, pero... Sí, sí, es como escenarios ampliados para, pues, pues me llevo tropas desde el oeste al este para intentar, ¿sabes? Para intentar jugar como... hacer un poco el juego que hubo, ¿no? De me llevo tropas de un lado, me las llevo para el otro. Aquí, por ejemplo, en Tannenberg hay una regla especial que si juegas con toda la campaña, o sea, con la apisonadora rusa, que si el ruso se acerca lo suficiente a Gakonisberg, obligas al alemán a perder puntos de victoria. Eso es lo que dificulta mucho el juego, porque tú le pegues una paliza al ruso, es muy difícil ganar por las condiciones de victoria. Tienes que destrozar el ejército completo, o sea, tienes que rodearlo y aniquilarlo. Si no, no vas a conseguir los puntos de victoria para poder hacerlo. ¿Vas a meterte en alguno más de la serie? Está muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho la serie. Como serie operacional, sencilla... Dime. ¿Y tiene algo de barcos? Ah, sí, tienes lanchas en el Danubio, tienes cosas así. Aquí barcos no tenían... ¿Hutlandia y eso? No, 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 porque eso dice que lo ha dejado para la Segunda Guerra Mundial. No sé lo que va a hacer, si llega. No sé, pero es curioso todo lo de este hombre. Me ha parecido que, bueno, pues en cuatro cajas tienes toda la puñetera Primera Guerra Mundial en operacional con un reglamento sencillo. Y pegas, que es, como os digo, abstracto, un poco abstracto al principio, se te puede hacer bola. Pero claro, es que hay un juego que está en Zidlock por 18 euros. Entonces tú lo puedes probar, lo puedes jugar varias veces y ver si es tu rollo. Si no es tu rollo, pasa. Si es tu rollo, pues ya te pones a buscar. ¿Es fácil encontrar la serie? ¿O el Zidlock este? El Zidlock ahora mismo solo se vende en una tienda en España. De la cual no voy a decir el nombre hasta que me lo compre. ¿Eh? Se vendía. No la digas hasta que nos lo pillemos. Y en el extranjero todavía hay algunos sitios. Y supongo que distribuirán más, porque este juego, pues, me imagino que traerán más copias. ¿Sabes? O sea que no, no creo yo que, di el nombre. No creo que esté agotado en distribución, ¿no? Que me pague publicidad. No, no creo que esté agotado, no está agotado en distribución. Es más, incluso en Estados Unidos se ha vendido en oferta la web de Decision Games. Hay gente que se ha pillado las cuatro cajas. Lo ves en el foro de Consigual. Me he pillado las cuatro cajas en la oferta. A ver, ¿con una caja de este ya tienes suficiente? Porque con la caja del este tienes... Con la caja del este tienes ya para jugar cinco años, yo creo. Pero bueno, tú imagínate que dices, bueno, pues me cojo la del este y la del oeste. O me cojo la del este y la de los turcos porque son batallas rarunas y desperdigadas. Entiendo que la única Zil López es este, el introductorio, ¿no? Los otros son cajas. Los otros son cajas, sí. Sí. Los otros son cajas. El tamaño de Decision Games. O sea, está producido por Decision, aunque la editorial es SPW, pero toda la distribución, la producción y tal se la hace Decision Games. Muy interesante, ya os digo. Yo creo que como sistema operacional de la Primera Guerra Mundial, muy, muy interesante. Porque es muy accesible. Aunque es duro. Duro por lo distinto, por lo raruno. Así que eso es lo que comento. No sé si queréis comentar algo vosotros. Estamos ya en etapa final. Yo no he jugado nada, pero tengo una historieta que quiero contar, que ya la conocéis. Pero que tengo que contarla. Bueno, pues estamos en mi grupo. Ponemos confesiones. No es confesiones, esto es un desastre. Es por Aleja. Una batallita o algo así. Bueno, ponemos confesiones, ¿no? No tenía que haberos dicho nada para veros la cara en directo. Pero bueno, lo voy a contar. Confesiones. Una cosa llegó a la otra. Ahí lo ponía. Verguenzadas. Verguenzadas, sí. Bueno, no me he comprado nada. Me compré hace mucho tiempo algo. Y es, bueno, esto es una lección de vida que os voy a explicar. Bueno, pues el otro día acabamos la partida que estábamos jugando con mi grupo de Falmi Jägger. Y dijimos, venga, ¿a qué le damos en verano? Ahora que viene junio y el veranito, ¿a qué le damos? Y no salió de mí, salió del resto de la gente. Dijo, venga, hemos jugado mucho SCS. Vamos a darle a OCS. Venga. Y yo, hostia, OCS. De puta madre. Vamos a darle. Y yo justo tengo por casa una copia del Tunisia. Del Tunisia. La primera edición. Te pongo en grande, te pongo en grande. Pongo en grande, pongo en grande. Tunisia, primera edición. Esto yo lo compré hará cinco, seis años. Una cosa así, ¿eh? O sea, y fue lo típico. Cuando salió el Tunisia 2, la gente se quería deshacer de Tunisia 1. Y lo vendía por cuatro chavos. Entonces, yo no sé cuánto me costó esto. Veinte pavos, una cosa así. Y lo compré, lo vi, lo abrí, vi los mapas, estaba bien, las fichas estupendas, todo perfecto. Y dije, de puta madre, esto algún día, algún día, lo voy a abrir y lo vamos a jugar. Y cinco, seis años después, ha llegado el día. Ha llegado el día. No tenía que haber llegado. Tenía que haber quedado en la balda. Tenía que haberse quedado en la balda. Ojalá se hubiera quedado toda la vida en la balda. Bueno, el caso es que, bueno, por lo típico, ya sabéis cómo son estas cosas, porque todos somos iguales. Empecé con el ritual. Me imprimí las reglas de OCS, cogí el juego, saqué los mapas, empecé a ver las fichas. Y entonces, cogí las fichas. Las fichas están estupendas. Aquí, ya las veis. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pues que al ir a abrirlas y al ir a clasificarlas, pues resulta que me he quedado con esto. Están pegadas unas a otras. Es un bloque de fichas pegado como cuando coges Garnache. Sí. Y están todas así. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues hombre, yo no quiero decir nada al chico que me vendió el juego, porque ya ni me acuerdo quién es, ni nada por el estilo. Y a saber, igual las barnizó y las metió en las bolsas y pasó de todo. Pero se han pegado todas y esto está injugable. Qué espectáculo el primer juego que viene con los bloques ya hechos, tío. No tienes que hacer nada. Solo ponerlo encima de... Esto, esto... Como la gente se queja de los apilamientos de los OCS, pues ya te da los apilamientos... Pues ya están, ya están apiladas. De por sí, están perfectamente apiladas. Entonces, estoy viendo a ver qué hago. Estoy viendo a ver qué hago. Porque no hay manera de separarlas, están súper pegadas. Estoy con un cúter quitando. ¿Qué pasa? Pues que hay algunas que salen, pero hay otras que... Pongo me ahí en grande. ¿Veis? Esto se queda... Sí, se ha despegado y se ha despegado. Entonces, en fichas genéricas me da igual, pero en fichas de unidades, si de repente no se ve algún número o se ve mal. Si tengo que jugar con un OCS, que ya es un lío de narices. Y tengo que ponerme a ver si esto es un 6 o un 9 en medio de la partida, pues igual no me merece la pena ponerme con eso. Entonces, pues no sabemos muy bien qué vamos a hacer todavía. Mira, aquí te dan varias ideas, que les des calor. Al baño a María... No, ya lo hice, ya lo hice. Hecho, hecho. Al baño a María estuvieron ahí un rato y no sale. Esto es barniz. ¿Microondas? ¿Microondas? Eso dicen por aquí. Bueno, mira. Por probar. Oye, ¿y con el secador? ¿Con el secador? ¿Un secador? También probaré con el secador, pero yo no creo que se reblandezca tanto. ¿La barbacoa? ¿Con el secador? Hay muchas que están un poquito pegadas, pero hay otras que están súper pegadas. Mira a ver con el secador. Probaré secador, microondas. No me he puesto a deshacerlas por enseñarlas en el programa. Pero vamos, que chicos, vivir Carpe Diem. Comprar los juegos y jugarlos. No los metáis en la balda dentro de 6 años, porque a saber qué ha sido ese juego, qué ha pasado. Propongo que las cosas que vayas haciendo las hagas en directo. A mí me voy a probar ahora con... Eso es, pa, y las metes. Voy grabando el vídeo y os voy enseñando. Mira, me han quedado todas las... Eso es. Me han quedado así. En el Telegram de Beats Bellica, no sé, y en el de Beats Lúdica, hay veces que hablamos del tema de las cajas. Y la gente cree que la caja forma parte del producto. No, la caja es para contener el producto. Pero yo creo que ya hemos llegado al límite de que va a tener que venir una caja que proteja la caja. Porque no sé cuánto tiempo lleváis a la afición. Yo llevo muchos años. Y os puedo decir que las cajas se autodestruyen solas en la balda. O sea, yo... Y las fichas, has visto lo que he visto también. Mira, yo el otro día os enseñé el juego este que tengo sin abrir, el de Drive to Stalingrad, que sigo sin tenerlo sin abrir, a ver si tengo un rato y lo hago en directo. Y está con el precinto puesto. Está la caja que está totalmente con va. Se ha vencido hacia adentro y están todas las aristas como súper tensas. Entonces, las cajas se autodestruyen, chicos. Porque están al aire. Entonces, como no hagáis lo que el tío ese que salió en la foto, que metía la caja dentro de contenedores de estos de archivador, esas cajas se van a joder. Porque están al aire. Es que es así. O las metéis en un sitio conservadas o chungo. Las cajas son cajas de cartón. Y además es que es cartón malo. Una caja lleva cartón malo. Lo que se gasta en dinero es en el forro que ponen por fuera. El forro ese te lo ponen muy chulo y muy guay. Pero el cartón de dentro es ese gris laminado, que es una pasta de papel que no vale para nada. Que os quede claro. Lo que comenta Cref en el chat, que dice que es el Tunisia de Rottniger. No sabías que podías jugarlo antes de abrir la caja. Sí, ojalá lo hubiera abierto. Mientras no lo abriera, podría tener la ilusión de que algún día lo jugaba. Pero ahora, no sé. Lástima. No sé, igual me lo imprimo en Print and Play. O al menos le pongo pegatinas encima. Que no sé, no sé. Antes de colgar, damos los datos de Batallador. Ah, sí. Perdona, que se nos olvidaba. Dalo, dalo. Espera, pongo la web, ¿no? Pongo la web. Mira. Mientras lo pone, vamos diciendo, nos han pasado la organización, ¿cómo van? Bueno, esto empezó el martes a las 9 de la noche, la inscripción. Están ya 125 inscritos en las primeras 24 horas y solo quedan 25 plazas. Esto me lo han mandado hoy a las 4 de la tarde, por lo tanto, igual todavía quedan menos. En total se van a juntar unas 200 personas, porque los 125 inscritos son quitando socios del club y gente de empresas, ¿vale? Porque ya hay empresas a punta pala. Creo que tienen 15 empresas y luego a la tarde me han ido dando más datos de más empresas. O sea, hay un montón. Dentro de estas empresas hay algunas que van a colaborar con eventos en las propias jornadas. Otras van a aportar juegos incluso para sorteos. Bueno, esto ya se irá sabiendo a medida que vaya avanzando. Va a haber demos de un montón de juegos. Las españolas van a estar muchas de ellas allí ya. Hay también algún diseñador, tanto nacional como extranjero. Por nuestra parte, por parte del equipo de la Academy, vamos a hacer ahí el evento final, con lo que yo pretendo ya no dejar de jugar SM, pero sí dejar de un poco de lo que es la Academy como tal y que ya que cada uno tire por su lado, ¿vale? Entonces, ahí haremos un evento. No sabemos todavía a qué forma darle, pero algo haremos. También habrá otro espacio de grandes campañas y de momento todo lo que están haciendo es de una pinta de la leche. Esto está en Zaragoza del 4 al 6 de noviembre y en la página web de Batalladores podéis acceder todavía a daros de alta. En el propio hotel tendréis la convención y el propio alojamiento en el mismo hotel. Y todo con una pequeña oferta para aquellos que vayan al evento y, lógicamente, al alojamiento. Y no sé si Ríos se me olvida algo, que antes también te han dado datos. No, yo creo que lo han dicho todos, que vamos, ¿no? Que vamos tú y yo. Sí, claro. Bueno, la inscripción son 50 euros, que está bastante bien. Y que la verdad es que se está montando un tema bastante interesante. Se está apuntando un montón de gente. Vamos, yo estaba ahí a las 9 de la noche, me parece que era, y era como cuando, yo que sé, cuando salen las rebajas de Amazon Prime. Que se cae la página, no podías. Yo también estoy así. De hecho, mira, lo único que puedo decir así de cosas confirmadas que solo voy a decir de Multiman, porque esto lo hice yo. Hablé con Multiman, le comenté que íbamos a hacer el evento este de grandes campañas, perdón, de las campañas, de ASL. También le dije de grandes campañas, porque lo va a hacer Alberto. Y, bueno, nos van a echar un cable y nos van a hacer juegos para darlos allí a todos los que nos inscribamos. Entonces, bueno, ya os iremos dando esta información ya cuando la tengamos más aclarada. Pero sí, ahí estaremos Río y yo. Podrían mandar el Stonewall Jackson Way 2. Puedo mandar el mío, que está bien. Bueno, a ver si llega. Yo creo que no puede quedar mucho ya para que llegue eso. No sé cómo está. Mira, está por ahí Alberto. Si Alberto tiene algún dato de cuándo coño mandan esto. Por cierto, hemos publicado en YouTube ya la World Series 5 o 6. Oye, que ganó los americanos otra vez, ¿no? Sí, sí, ganó los americanos. Madre mía, no hay manera de meterle en mano. Ahora ya tenemos un sistema guay en el cual cogemos la batalla, la pasamos por un filtro y quitamos todas las partes de silencio. Así que, pues a lo mejor de 6 horas se queda en 4 horas, se ha quedado esta en 4 horas y media. Ah, qué guay. Y es todo hablando, todo hablando y moviéndose. No hay partes en las cuales estemos muertos. Entonces, para subirlas a YouTube es mucho más cómodo para que la gente las pueda seguir de principio a fin, aunque esté de fondo. Tú puedes tenerlo de fondo y cuando pase algo interesante, pues miras. O simplemente para oírlo. Mucha gente me ha dicho que las escucha. Mira, de hecho, uno así a modo anecdótico, uno de los que se ha inscrito hoy es el capitán de la selección francesa de batalladores. Y luego, bueno, pues nada más. Ahí iré subiendo los DSL según los vaya pudiendo meter mano. Guay. Que también haremos eso. Meteremos mano para cortarle las partes que no tienen audio. Perfecto. Genial. Ya nos irás contando. Mira, lleva ya casi en Twitch, no sé cuánta gente lo vio, pero en YouTube lleva ya casi 500 visitas el vídeo de las últimas World Series. Está muy bien. Está muy bien para lo que es. ¿Y si los americanos hacen algo parecido con las estas? ¿No somos los únicos que damos ahí la cobertura? No sé. Sí que querían hacer alguna cosa, pero no sé si llegaron a hacerla. Ni idea, ni idea, la verdad. Sé que algo querían hacer, pero no sé si llegaron a hacerlo. Mira, dice que lo edita, pero en directo creo que no lo echan. Lo editan y lo suben luego al canal de Patrick Pence, pero creo que no hay en directo nada. No hay un directo como tal, con el número. Bueno, eso es. Pues chicos, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Son las 12. Dos horas. Esto va a ser. Perfecto. Perfecto. No más. Mañana más. Hay que trabajar. Hay que dar de cober al mundo. Esto a mí me gustaría dedicarme a esto. Me lo paso muy bien. 125 personas a las 12 de la noche. Sois unos jodidos cracks. Nada, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a su saludo. Muchas gracias a todos los que os suscribís para apoyar el programa. Os aseguro que la pasta se gasta en mierdas aquí. Porque al final son gastos por todos los lados. Y para equipo y para historias. Así que gracias por suscribiros, por apoyarnos y por estar ahí. Un saludo de Arribas y hasta el próximo programa. Dale, Calino. Bueno, chavales. Gracias también a Debir, que nos ha hecho llegar esto para vosotros. Un placer. Si estáis con ganas, a inscribiros en Las Batallador, que me encantaría veros a muchos de vosotros por ahí. Nos vemos. Río. Bueno, pues nada. Hasta dentro de dos semanas. Con mejor audio, mejor vídeo. Y espero ya que en mi casa, habiendo vuelto. Pero sí, nos vemos en Las Batalladores. Y nada, pues muchas gracias por vuestro apoyo y por estar aquí hasta la tarde. Roy. Nada, nos vemos en 15 días. Y os contaré si he conseguido un buen disolvente de pegamento o no. Gracias.